Llamame al 305-302-2506 Nosotros somos los mejores del mercado Nosotros somos los mejores de Real Estate Para cumplir venta de casa voy a recomendar Conseguimos el cliente que su casa la quiera rentar Hacemos refinanciamiento y hilo Te vamos a ayudar ¿Y qué estás esperando? No dejes de llamar Trabajamos directo con prestamistas Y a mí califica con nosotros que somos especialistas Si tú quieres vender o comprar Si tú quieres un terreno, llámame para darte una entrevista Hacemos negocios comerciales Y tenemos todos los servicios de Real Estate En el negocio no hay nadie que nos iguale Porque todo lo que hacemos siempre está ok Para cumplir venta de casa voy a recomendar Conseguimos el cliente que su casa la quiera rentar South Florida, trust me a ti Hacemos refinanciamiento y hilo Te vamos a ayudar South Florida, trust me a ti Que aquí la cosa está fula Yo tengo el derecho de decir que vivo en una dictadura Porque yo también nací en un hospital de Cuba Brother, después tú no quieres que los cubanos roben Dime si nos robamos como carajo que se come La función del gobierno no es decir Dame, 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 dame El gobierno está ahí para decirle a su pueblo come Y esa mansión y esos carros que tus nietos ponen Que lo postean en las redes conectados en su módem Mira, olvídate, Dr. Drey, Freddie Mercury Y al piano que ustedes se merecen es el de Beethoven Ya ustedes están pasados Antes había pollo, vaca, huevo, langosta, pescado Luego pollo por pescado Después ni pollo ni pescado Este paso va a tener una sola hoja La libreta lo han mandado y han descansado Obstinao, desesperado, decepcionado Un fin, mi hermanado Todo lo negativo que termine en nao Y sirva para destribir la vida de Singao Que desde siempre los cubanos hemos aguantado Un pueblo inculto e indolente Hospitales precarios Violencia y más violencia en cada uno de los barrios Por el piso, la moral Por las nubes, los salarios Esos son los logros del proceso revolucionario Policías corruptos, usadores, mercenarios Que saben usar la tonfa, pero no es visionario Pa' ver la realidad no es de ser universitario Esos son los logros del proceso revolucionario De Ascanel Singao, a Pidio Costillero Díganme por qué se encarne con nosotros los raperos Ustedes meten preso a mis colegas Porque el arte es fuego y la poesía Hace que la gente pierda el miedo Dime mami, ¿qué es lo que tú quieres que te cante? Rumba, reggaetón, en el café cantante No mi chula, disculpa que sea tan pedante Pero en este momento hay cosas que son mucho más importantes Como por ejemplo en este incante Las órdenes, las dos pájaros Y las repito un ignorante No hay antibiótico, penicilina, ni calmante Y en las escuelas hay retratos de narcotraficantes Y en las escuelas hay retratos de narcotraficantes Hija mía yo te amo, pero callarme no debo, hija mía si yo caigo, seguirá la cruz creciendo, ya nuestros padres callaron, y callaron los abuelos, hija mía si yo caigo, la cruz se hará de tu cuello. Oye, dicen que, dicen que hay un coro que dice, agua roto, agua roto, agua roto, agua roto, agua roto, agua roto. Agua roto, agua roto, y agua roto, dice. Se forma la revuelta en el solar, y al rato le tiraron la patrulla, y el chama solo dijo libertad, libertad para el pueblo de Cuba. Con palo, con garrote, con pistola, cogido por el cuello lo arrodillan, y el chama solo dijo lo que decía la conga, Oye, policía pinga. Y al rato le tiraron la patrulla, y al rato le tiraron la patrulla, y el chama solo dijo lo que decía la conga, Oye, policía pinga. Y al rato le tiraron la patrulla, y a la patrulla, y el chama solo dijo lo que ya caigo, y al rato le tiraron la patrulla, y al rato le tiraron la patrulla. Abajo tú y abajo yo Y abajo tú Abajo tú Abajo tú Dice Ya llevo a nueve meses y unos días Y estoy esperando juicio desde ayer Y el chama solo dijo patria y vida Y le gritaba dictadora Díaz-Canel Y el chama solo dijo patria y vida Y le gritaba dictadora Díaz-Canel ¡Mierda! 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 Echaron cuatro años con premura La madre se rompía en llanto Y el chama solo dijo abajo la dictadura Abajo la dictadura de los castros Y el chama solo dijo abajo la dictadura Abajo la dictadura de los castros Y abajo tú Abajo tú Vengo arrollando La congada me curó Y abajo tú Abajo tú Haceré Y... Dale agua ese ruido Y abajo tú Abajo tú Abajo este Y abajo aquel Abajo tú Y abajo yo Abajo tú Y abajo tú Abajo tú Vengo arrollando La congada me curó Abajo tú Vengo arrollando bienvenidos todos van a ser pensantes una vez más a mi directo y como siempre primero que tú antes que nada saludar a todos los que se ha pasado por acá te han dejado ahí su lindo que la cosa pinta calenturrona y calenturrona para la dictadura ahora mismo la vaselina está en todas las farmacias de la dictadura no sé si estarán que están pendientes a las nuevas medidas impulsadas por congresistas republicanos en contra del régimen castrista pero por supuesto eso lo vamos a estar viendo hoy y disfrutando porque eso es para disfrutar señores imagínate vamos a ver todos los detalles vamos a ver analizando otras cositas y dudas que suben y tal porque al final todo todo no es color de rosa pero bueno tampoco como poner la fea vamos a ver además de eso vamos a ver cómo sea a ver cómo decirlo porque es que esto es como la novela colombiana está que se apretaron chocolate y la ex secuestro de esto lo otro que ya estoy aburrido decir que todo es un montaje ayer ya dije que yo veía como ellos fueron eliminando cosas pues al final hicieron las pases y te voy a contar cómo hicieron las pases y te voy a mostrar acá todas las evidencias de cómo era de que todo fue una burla todo fue una burla de madre hacer tanto de los hombres implicados como de las mujeres implica todo fue un absurdo chiste vamos a estar reaccionando a un vídeo de un muchachón nuevo que ha salido por tiktok unido 20 a que está llorando ay dios mío ese hombre estaba llorando este vídeo lo tengo hace como cuatro días y no sabe las medidas que vienen ahora si estaba llorando sin las medidas ahora lo que va a formar ahí qué bueno se está poniendo estos señores yo creo que la dictadura está de verdad que sí de verdad que sí que está tiene que estar en las últimas que ya ya esto lo que viene lo que viene es muy fuerte espérense un segundito nada más para yo rápidamente aquí ponerle pues quiero empezar con lo de empiezo con lo de chocolate también puedo empezar con un profundo debate político puedo comenzar con un profundo debate político si ustedes me lo permiten díganme qué prefieren con qué prefieren empezar con lo de chocolate o con un profundo debate político de unos muchachones ahí en las redes sociales que ya son habituales aquí en el canal que hablan de izquierdas de derecha y yo me quedé anonadado aprendí un montón vaya cambió todos mis conceptos fue una locura profundo margarita en el mundo no es un debate no es el debate es el debate profundo mira rojito también pone debate no debate profundo pónganle el apellido por favor ustedes no han aprendido de verdad que yo yo no sé ya ni qué decirle ya no hacer tú sabes lo que es que yo estoy o sea me levanté ahorita mismo y me van a preparar más o menos el directo y voy a hacer un directico rápido y tú sabes lo que es que después de almorzar cuando me voy a hacer mi cafecito mi hermano no tenía café se me había acabado el café y la tienda está cerrada hasta las cinco de la tarde y aquí son las cuatro y cuarenta y dos quince minutos más para que ahora en la tienda para que mi mamá baje me compre el café mía el café yo me tomo el café me dio media hasta hasta dentro de una hora acabo el directo y hoy todavía no me tomo el café tú sabes lo que es eso que tortura como estoy por dentro estoy que me retúe eso señores oye mientras tanto vayan dejándose la espera déjame empezar el otro directo déjame empezar el otro directo porque obviamente el directo dobletón como se ha empezado el otro directo tocando aquí hoy caballero la gente de facebook señores le estoy dando caña a la página de facebook es que hacía tiempo que no lo utilizaba saludo a la gente de facebook mira por ahí hay cuatro gente mirando un aplauso ahí para todos los que me están mirando así que la gente de facebook dejen su like compartan el directo que la página ustedes saben la página grande me la chivaron entonces por lo menos a ver si podemos potenciar un poquitico un poquitico está bueno voy a empezar entonces complaciendo peticiones voy a saludar rápidamente aquí a los que se han aparecido y voy a meterle al debate profundo mayra lópez como siempre un besote mi hermana se te quiere un montón gracias por estar aquí amalia buenas tardes abrazo para ti para la familia todas las personas en el chat un saludón especial para ti amalia gracias por el apoyo a margarita riverón que pasó ahí deja que tú te enteres chico el líos con líos bendiciones mi hermana aquí estamos libertad para cuba seguro mi hermana seguro que sí mi hermana margarita riverón besos para ti a oristela herrera dale duro libertad para cuba seguro a ver quién más anda por aquí margarita riverón besos de mi hermana gloria maría rodríguez gómez padre vida seguro mi hermana del saludos y bendiciones y me dice que abajo todo señores claro que sí claro que abajo todo como que no como que no a gloria maría rodríguez también padre vida viva cuba libre sin dictadura seguro mi hermana que si va cuba libre mayra lópez besos para ti amalia riverón a cooking guise a cooking guise bye 10 13 hacer y abajo todo ese sí te lo entendí espérate ese sí te lo entendí a la y 88 saludos por el otro lado no recibo la y oeme que cosa más grande y entonces no se muestra más rojito buenos días mi querido hermano y familia entrando y dando la youtube no me notificó no sé hacer últimamente está notificando sabes el problema es que para llegar a nuevas personas tengo que hacerlo vertical si no es por gusto carlos enrique saludos mi hermano está notificando está notificando sinceramente no me puedo quejar a veces se me joden las notificaciones porque subo demasiado contenido pero no porque él no quiera sino porque a lo colar solo colar eso por eso también estoy que el tormento en el alberro hacer es pensante es un canal donde subo otras cosas y mejor editada así que pásense por ahí que tengo ya resumen lo que no tienen cinco vistas los vídeos ustedes se ponen de madre hacer ustedes no me quieren para nada ya mil garcía abrazo de saludos la mejor directa patria vida abrazo de mi hermano gracias por estar acá lo aprecio un montón el charly pantalla vertical para abajo abrazo no hacer hoy tengo el horizontal también estoy tirando directo doble por aquí veo a ver quién más a marilín marilín siempre digo marilín esta me va a matar ay dios mío marilín naranjo dice abajo todo un monte un besote para ti bien para la margarita riverón al monet y que vuelta a ser y abajo dos oye que gente más linda chico entre mailín rojito y al monet ya esto aquí está una pasarela aquí ay dios mío se pone bueno esto yo ver pérez saludo a mi hermanazo gracias por estar acá finish bendiciones hermano mío gracias por estar acá también a yo a blue martín y dice no más chocolate queremos café así estoy yo que quiero café y la tienda está cerrada margarita rojito mailín alíos con lia amalia changosito 80 besos para ti mi hermana gracias por estar acá yo se me fue esto gracias también por estar acá finish a sandra coolings también un besote para ti a foul uno dice baja al bar y tómate el café no es que no me da tiempo pero pues puedo hacerlo pero no me da tiempo imagínate imagínate que ahora baje y los deje aquí esperando que a que yo suba el café no muchacho tan loco me matan después ayúdalo martín y besote es el apóstol dice un abrazo hermano y un saludo para todos abajo la dictadura y el comunismo patria oye mi hermano andas caliente apóstol un abrazo de para ti lios con lia sandra cool y yo hablo martín y teresa manu bendiciones mi hermana para ti para la familia alejandro garcía hasta las vegas abrazo y por supuesto que abajo la dictadura seguro que sí mi hermanazo claro que abajo la dictadura denis ribera dice para abajo todo a ver y me dice mira pero también me dice los sin casas de la dictadura ve pónganme una s de singado ahí para acá en el cabero pónganmela ahí por favor una s de singado nada más eso es lo único que les pido haría delgado brazo de mi hermano enrique el mediante activo como un carro deportivo a faula si ver clarias dirán que no hay café en españa no 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 la sigue claridad que están buscando la primera parte el látigo con el carbonero saludos bien manos turuguay por supuesto que abajo toda lina sánchez a cooking al ches y a magal y serrubio también saludos hasta la vitalidad de esa mano abajo 2 o veterinante buenos días mi hermano abrazo de gracias por estar acá gracias por el apoyo saludo ahí a toda la familia mi hermano y a todos los activistas con lo que tú estás conectado ayuda blue martini pero ya si son las 4 de la tarde decir me levanté ya morcea olvídate de eso el rojito fall yo imagina tú que yo desayuné a las seis y pico de la mañana que fue la hora que me acosté me levanté a las 12 me metí el buque ya no preparé el directo después me metí el buque ahora mismo alina sánchez romero también libertad para cuba seguro que sí mi hermana y ver coño te quité la libertad máximo o máximo chivato seré no de madre dice que se acabe la dictadura máximo chivato pero qué clase de nombre tú te has puesto mi bro como que máximo chivato y pones que se acabe la dictadura que quiero comer carne de rey el virus del mutante o por suerte tú me saluda ahora por suerte eres socio porque si tú llegas a hacer una gloria a mi hermano y me dices cosas ahí sí me pendejo yo con la computadora con el nombre es el virus de mutante imagínate tú es que de verdad que usted me va a volverlo con usted me quieren me quieren me quieren atrofiar el cerebro el cerebro me va a poner a celebrar aquí el charly rojito alis la bella también un saludón para ti mi hermana gracias por estar acá maquerita riverón el charly teresa mano pero nada apurarme por si no no empiezo nunca el directo teresa mano a ver quién manda por acá el apóstol a yo hablo martín y ariel delgado teresa mano alejandro garcía huir verbosa saludos bien mano a llanar a melián que nos saluda desde dar las tensas abrazos para ti a ver quién más faula michel fuentes a maribel carmenate también un saludo mi hermana gracias también por estar acá a faula yo luego a yo hablo martínez y amig garcía que me deja un super chat no me sale en la pantalla el super chat chico ahora tengo que ajustar esto ahora hoy muchísimas gracias ya mi brother por el super chat debe darlo aprecio un montón también a la y 88 a denis rivera un abrazo de mi hermano hasta méxico gracias por el apoyo a carlos enrique abrazo de manazo a olía distriana también bendiciones también para ti a marta nieto que nos saluda desde los miami a jordani vaya a dar el saludo y calienta a las clarias y el comunismo seguro que sí porque trabajamos dos señores y guantanamuela y bueno señores como les prometí primero que todo agradecer a mi esponso a south florida trotriante si quieres comprar o vender una casa sabes que south florida trotriante es la opción si tienes un terrenito y quieres construir tu mansión tu imperio tu sabes tu edificio es snowball beat en los mejores los mejores si se te rompe una ventana llama 3d and gear remodelation el en sí y por casualidad si tienes algún problema con trámite migratorio que es una reclamación y 220 a cualquier cosa esa inmigración solution for olía para que más que todo lo que quieres poner perfecta porque tú estás bella preciosa yo sé que tú me estás mirando ahora mismo y dice verán pero si yo estoy bella pero seguro que cuando te miras en el espejo y viste esta puntita de la nariz no me gusta porque nunca uno está conforme baja doctora alessis marquez por las colombias y tú sabes que te va a dejar como tú quieres mira todas las mieles que yo te dejo aquí esto es para que te embalsames y tú para que te echo es mío ahí sea para la posteridad anna blanco también buenos días bendiciones también para ti mi hermana gracias por estar acá entonces ahora sí voy a comenzar y voy a comenzar por supuesto por supuesto vamos a comenzar burlándonos algún comuñanga o bueno o de algún satélite tú sabes que hay muchos satélites que están orbitando constantemente por el panorama cubano con nuestra comunidad cubana y voy a comenzar con este maravilloso debate muy profundo debate político donde vamos a aprender todos si me estás viendo desde dentro de cuba seguramente no dominarás algunos términos por la falta de información y el alteramiento de la dictadura y estos dos personajes por supuesto que van van a acabar con todas tus dudas esto es una una maravilla esto es maravilla en pote como diría chocolate imagina tu chocolate haciendo un directo eso debe ser candado pues vamos vamos a ver aquí como hablan de izquierdas y de derechas gente no sabe lo que quiere no está definida pero como yo no voy a saber lo que yo quiero si yo no está definida políticamente hablando no está definida tú tampoco yo sí que tú eres de derecha que es de ser de derecha de derecha pero qué partido es la derecha primero que es el de derecha ya y al pobre infeliz no sabe cómo es que qué más le vamos a poder pedir al pobre brutillo señores no le podemos pedir mucho como como a él no y mira quién quién lo está cuestionando la angelina señores este podcast es para seguirlo yo no sé por qué tiene tampoco seguidores pero este podcast es para seguirlo esto es la verdadera comedia la divina comedia de la comunidad cubana vamos a ir viendo esto pero que partido de la derecha pero lo que los que me pintan derecha ahora mismo son republicanos se dice que los que le pintan derecha son republicanos fíjate tú si este hombre anda al berro debe apruebas todo lo que hacen los republicanos repito no aprueba a ver mira la mira la pregunta para que tú haces puesto para analizar porque la profundidad es mucho dice angelina y tú apruebas todo lo que hacen los republicanos no necesariamente tienes que aprobarlo todo para ser de derechas o para sentirte identificado con un partido determinado yo por ejemplo me siento identificado con el partido box en españa que es de derecha es casi que el único partido de derecha que hay en españa y no apruebo todo lo que ellos proponen porque no es mi partido es el partido de box ahora estoy de acuerdo de 100 medidas que ellos sacaron una estuve de acuerdo con 91 medidas imagínate tú y yo creo que si las leo ahora estaría de acuerdo a lo mejor con 98 si porque uno va evolucionando políticamente entonces pero no necesariamente tengo que estar de acuerdo con todo para separar yo ser de derecha a ver brutillo quiere que te explique lo que es la derecha ahora cuando tú acabas pero vamos a ver si vamos a existir aún una piedra una piedra al agua entonces no eres totalmente de derecha no soy totalmente de derecha no total para probar para probar para tú ser algo tú tienes que aprobar hasta lo mal hecho aprobar hasta lo mal hecho entonces no estás no eres de derecha pero que es que soy de derecha lo que pasa es que tú te sigues tú estás más al y disculpen yo lo voy a ver desde el principio de nuevo no lo voy a interrumpir lo prometo no lo voy a interrumpir también gente no sabe lo que quiere no está definida lo que yo quiero no estás definida políticamente hablando tú tampoco yo sí que tú eres de derecha que es de ser de derecha de derecha pero qué partido es la derecha qué partido de la derecha pero lo que los que me pintan derecha ahora mismo son el puerto republicano republicano tú apruebas todo lo que hacen los republicanos repito no apruebo todo entonces no eres totalmente de derecha no sé totalmente de derecha para probar para tú ser algo tú tienes que aprobar hasta lo mal hecho entonces no estás no eres de derecha si soy de derecha lo que pasa es que tú te sigues tú estás más alineado a la derecha soy de derecha y cuando no estás de acuerdo con algo que no lo apruebo exacto entonces no estás de acuerdo con 100% con la derecha también gente no sabe lo que quiere no está definida pero cómo yo no voy a saber lo que yo quiero si yo no está definida políticamente hablando tú tampoco yo sí que tú eres de derecha dime algo tú de esto mi hermano esta gente están de verdad que están fue un aplauso ahí para el cabello y caballero un aplauso señores comedia política es difícil hacer comedia política mira que javi mi hermana y yo lo intentamos y no llegamos al nivel esta gente sí se superaron esta gente ahora mismo llena el teatro ese que están llenando los pichos hoy por tres debatiendo de derechas y de izquierdas dice él que él no está de acuerdo poder no aprueba lo mal hecho porque lo que él no aprueba precisamente del partido republicano no de la derecha es lo mal hecho porque la profundidad de brutillo es tremenda señores caballeros la derecha a ver hay partidos que son de derecha pero tú ser de derecha no tienes que estar de acuerdo con un partido ni siquiera con un partido entero sabe por ejemplo el pp se auto vencibe de derecha y tiene si sus cortes de derecha yo no estoy de acuerdo con el pp en la grandísima mayoría de las cosas porque es una derecha que cuenta cada vez que cada vez que está en el poder corta para los globalistas y bueno y es que hasta es que es alberro ya el pp anda alberro aquí la única derecha real que hay es box y la derecha no se define por los partidos la derecha se define por unas por cuestiones económicas e ideológicas pero esta gente anda muy alberro señores pobrecito hacer nada pero bueno si estamos en vivo contra inteligencia la silla llegando aquí tú sabes marcando al pez más famoso de todo el pez más famoso de todo dice ese ex pelotero no sabe ni dónde está estoy segura que no es ni ciudadano americano pues mira te confundiste en dos cosas es ciudadano americano y no es ex pelotero es es bolseado yo no tiraste una sandra esto el trillero ahora sólo te dice el trillero dice cree que le están preguntando si tira con la derecha ustedes son de madre ustedes son peor que yo a ser yo los traje para burlarme porque al final la angelina ha querido me ha escrito ha querido estar conmigo o sea es una persona que yo le doy coco como dice ella porque la palabra el término que utiliza para decir que alguien te gusta es coco entonces ella dice que yo le doy coco y como yo le doy coco bueno yo la traigo vez en cuando para que no se sienta mal sabe ya que nadie los ve y no es que me burle de ellos y es que me burlo de ellos pues son malas personas la verdad porque han utilizado técnicas de espionaje para hacernos daño han traicionado ha traicionado un montón de gente del carajo por eso es que me burlo de ellos no es por otra cosa si no no me burlaría de ellos si no los apoyaría pero no puedo apoyar yo si no puedo apoyar lo mal hecho y mucho menos a ese nivel a ese nivel es demasiado sea lo que han hecho esta gente ha sido demasiado estoy descargando un segundito aquí lo de chocolate en sí esto es para que nadie se me ponga bravo señoras y señores señores y lindos todos lindas todas estos días se ha suscitado una polémica en redes sociales bastante intensa y ha venido a raíz de ese supuesto o presunto secuestro de chocolate en sí a una de sus ex novias porque tiene tres novias y una de ellas es ex imagínate tú entonces supuestamente la secuestro o bimba la maltrataba él es un maltratador eso sí está claro están las evidencias están las denuncias y toda esa historia pero ya lo del secuestro es otro nivel sabe ya lo del secuestro es otra historia él salió diciendo también que además del secuestro a ver cómo era que hay que iba a matar al muñeco el muñeco fue el que le quitó estas evitas a ni que vamos a ver aquí el muñeco aquí bailando por acá para que tú veas esto fue un directo que hizo hanny ayer en instagram como lo van a poder estar viendo por acá ella muy feliz y muy contenta después de haber sido secuestrada después de haber sido supuestamente mío porque ella dijo ella confesó que había sido mío por el chocolate y mírala aquí mira tú imagina de tus dos días después hizo no sé cuántas entrevistas hizo una obra de teatro en el canal de potaje y salió llorando cuando le preguntaron pero tú fuiste maltratada o te intentaron maltratar y ahí ella colapsó porque había dicho una cosa a la otra bien mamá yo eso lo critique ojo aquí es malo de la película siempre chocolate ojo pero yo sabía que esto había sido todo un todo un paripé porque además yo había visto un vídeo que salió en varias páginas de ella diciendo mira estoy secuestrada y estaba amarrada y resultó ser que estaba en una como se llama esto en una patrulla policial y bueno ese vídeo por ejemplo lo subió la página de potaje y potaje al ratico la bajo potaje y dos o tres más lo cogieron y bajaron el vídeo y ahí es cuando yo dije o aquí hay algo raro chicos aquí hay algo raro aquí a quien mandó a bajar mira yo por ejemplo le puse este comentario y el trauma del secuestro y la golpiza bueno cuando veo bailando gozando y formando tremenda papeleta aquí y tú supuestamente andas traumatizar son cosas que son inexplicables y son cosas que realmente a mí me molestan un montón porque no es para nadie no está para nadie oculto que en el mundo en la vida real no en la vida que sean donde el mundo que se han inventado esta gente este tipo de cosas si ocurren y va a analizar la violencia para analizar un secuestro asesinato amenaza golpiza eso no está bien eso no está bien eso no está nada bien y cómo se pueden sentir ahora mismo mujeres que le ofrecieron su apoyo a esta muchacha que le empezaron a seguir en internet que seguro le escribieron mensajes de aliento oye salte de ahí mira denuncia no hagas esto no hagas lo otro pero mujeres que fueron maltratadas a ella cuántas no se habrán solidarizado con este personaje que es otra cochina más igual que chocolate y mira la de a to riendo salida en toda la pachanga y ahora resulta ser de que hay paz por todos lados chocolate prometió que iba a matar al muñeco de repente ayer en el directo de ayer ustedes lo pueden ver yo me pasé por todas sus redes sociales y todas las publicaciones las eliminaron todas las publicaciones violentas la tiradera esto lo otro todo eso empezó a desaparecer y yo seguí pendiente a todas las redes sociales y que pude ver me encontré con este directo y arriéndose no respondía nada a misma que le estaban poniendo el dedo le apoyaban esto lo otro pues ya nadie le cree lo del secuestro y lo de la violación eso nadie ya se lo creía como es lógico entonces yo me pasé a ver déjame ver un momentico cuál es la primera de las capturas esta es la primera de las capturas la bebecita oficial es más chicos déjame ver si la bebecita oficial todavía tiene esa esa como se llama esto déjame ver si todavía ahí está anda al verro verdad la bebecita a ver si todavía están las historias si no han expirado las historias a ver ya expiraron las historias ya no no han expirado las historias miren la bebecita oficial que es la pareja actual de chocolate en sí sube la siguiente historia mi gente iba a transmitir en vivo pero en estos momentos estoy haciendo cosas religiosas era solo para decirles que los muñecos sacaron la bandera blanca los muñecos fue muchacho que le quitó la novia sigue en lo siguiente vamos a ir directamente al perfil al nuevo perfil de chocolate aquí lo podemos ver a él en la gozadera y jugando a los dados a los dardos a los dados y a los dados y dice el único trapero cubano que entra al wood y juega dados le gana y sale vivo de ahí para contarlo tú sabes en la delincuencia más absoluta entonces chocolate en sí en esta nueva en esta nueva cuenta pone lo siguiente dice desde hoy se acaba la polémica era tú qué nivel de descaro es de esta gente desde hoy se acaba la polémica con los muñequitos ellos retiraron lo dicho y dejaron claro que no quieren problemas conmigo no ni con mis hermanos ni mucho menos tienen que ver con los problemas de los supuestos marcamangos esos ellos desde ahora harán lo que debían haber hecho desde el primer día que era ser felices y dejarme a mí en paz no están buscando sonido conmigo ofertándome respeto para provocarme como lo hicieron el hombre que iba a matar a los muñecos que no entendía de nada del secuestrador y entonces los muñecos que supuestamente ellos eran de problema porque no es para flotazo nosotros no es que seamos nosotros somos repas disfrazado de mickey no mickey disfrazado de repa nosotros si es problema de verdad con todo el mundo por y para ellos vamos matando entre todos y chocolate no entiendo con nada dice ellos acaban de dejarle claro a mis hermanos que se retratan de haberme retado públicamente que desde hoy no se van a meter más con nosotros ni musical ni personal ni personalmente desde hoy según ellos se acabó la polémica conmigo esto se los de se los digo a mis seguidores porque nada más que vean cualquier bullita rápido me la manden y ya no se va a dar más oportunidad de hablarles de nada y van y va a empezar a correr la sangre de verdad porque este problema ya se fue más allá de donde debía dime algo tú mira tu chocolate hay hay chocolate dice ustedes están de testigo que hoy 3 de abril a las 9 de la noche yo acepté sus disculpas y ellos las mías y se acaba y se acaban los problemas aquí cuando vuelvan a tirar una puya musical o personal no va a ver más tregua mira tú qué fuerte de qué fuerte chocolate vamos a dejar de la habladera y vamos a ponerle un ñape a la pinga de una vez no lo tomen a modo de amenaza sino de advertencia vamos a ir viendo espero que desde hoy me dejen en paz la hany sea más mujercita y digan toda la verdad ya que todo el país sabe que está mintiendo y todos podamos ser felices porque esa es otra si no paran con ese número que me quieren montar siguen corriendo peligro pues donde peligra la vida de cualquier cuerpo de disculpen donde peligra mi vida peligre la de cualquiera no disculpen y siguen corriendo peligro pues donde mi vida peligre la de cualquiera me pertenece además de que no iré preso yo solo pues ustedes también tienen una investigación en curso de tráfico sexual y de personas terminemos en paz y felices todos buenas noches dime algo y aquí sube una foto él con sus dos nuevas dos mujeres y aquí sube otra foto tapándole la cara a los hermanos aquí tomando alcohol tú sabes no nunca va a ser nada bueno y aquí bueno no sabe dios qué cosa esto es proctometrina sabe dios si se están drogando sabe dios lo que están haciendo estas entusas dime algo ahora ya no es secuestrador violador y maltratador ahora chocolate es el gánster que dobleó a los muñequitos los muñequitos eran repas disfrazados de mickey pero se volvieron mickey de tanto disfrazarse de mickey terminaron con gambas de mickey y ya no quieren problema con chocolate parece que las amenazas que todo fue infladera parece que las amenazas le llegaron adentro al muchachón y ahora lo van a retirar todo se los dije del principio esto es una burla absoluta a todas las personas que han sido víctimas de maltrato y a todas las personas que están vinculadas de sin querer sin que nadie los mande con bandas y con todas esas historias esto es una payasa una payasa absoluta ahora de repente el otro lo sintió miedo le van a quitar todas las denuncias de chocolate no se los dije que todavía ha sido una payasa todo esto ha sido un teatro para levantar las redes sociales de ellos tú sabes por qué porque utilizan a las mujeres a la hany esa la ha utilizado chocolate la ha utilizado el muñeco y la van a seguir utilizando ellos y todo hombre que esté con ella en el día el día de mañana porque es que es una cosa que es increíble qué pena da todo este tema da mucha pena todo este tema era la de ahí gozando o vía de eso eso no es no tiene no tiene remedio ya eso no tiene remedio vieron que todo fue una burla al final lo que merecen es estar preso todo por descarado yo estoy deseando bro te lo juro que mira camino me gusta desearle mal a nadie pero estoy loco por ver a chocolate preso y ya salir de ese personaje de una vez y por todas y ahora resultó ser todo esto una tremenda burla a todo el mundo a todo el mundo increíble no pues nada yo se los había dicho así que no se vengan a quejar no se vengan a quejar pero dejen su like ahí por favor suscríbanse al canal metan un share al directo compartan el directo para que la gente sepa que estoy después del mañanero que ahora les voy a traer aquí un personaje nuevo un nuevo personaje que ha aparecido a nuestra comunidad con una barbita muy bien arreglada me gustó el muchachón no anda como trasturbano que anda con toda la bomba desarregla no no el muchacho fue a barbero se metió su curral o se compró su gafita se compró una camiseta chula bisman gorrita nueva para hacer su vídeo de youtube atacando con toda la dictadura esto es fula contra la dictadura fula contra la dictadura que tú crees que sea fula contra la dictadura amor eso vamos a verlo just right now just right now vamos a verlo así que tú vas a ver son te metiendo ya en la parte política intensa de de las medidas y toda esa historia así que sí sí voy a ella voy a ir ya con él no lo voy a demorar mucho déjame ponerlo un poquitico en velocidad 1.25 y vamos a disfrutar de todos los que de todo lo que nos tiene que decir este muchacho yo soy i220a otro cubano con i220a llevo dos años en este país hay muchos que tienen hasta cinco y hasta seis años sufriendo esta se puede llamar injusto que nos han hecho nosotros con este i220a un documento que es ilegal porque nos procesaron ilegal en la frontera injusto el documento que se lo dan a cualquiera a cualquiera a la decisión de un oficial de admiración que como vino de su casa decide que tienes un 221 y 220a o decide que yo creo que me van a meter copyright por la musiquita que pone en el fondo pero bueno si me meten copyright ya saben que tendré que cortar esto y modificar un poquitico el auto porque todos entramos por la misma frontera y a unos le dieron su bendecido valor que se lo celebro bendecido a otros como yo nos dieron esta y 20 a ver una cosa el parol a no de paroles lo que se pone para cuba la y 220 en la injusticia entonces entras por la frontera y eeuu es injusto porque te deja entrar llevas dos años más barbero te viste bien tienes un carro te veo en un carro y eeuu es injusto porque le dio el documento de las i2 20 a ya voy entendiendo su lógica vamos a ir entendiendo estamos gastando dinero mucho dinero que no tenemos que ha sido sangriado mira a mí viste como te puso mucho y te dice que no tenemos que ha sido sangriado si no lo tiene no lo gastas hombre y si ha sido sangriado no 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 empiezo a contradecir que las contradicciones me ponen de los nervios he sufrido dinero que podríamos haber hecho papeles para haber traído a nuestra familia que tanta falta nos hace en este país pero si el país es injusto para que la vas a llevar para ahí para que la vas a llevar coño sereno no entiendo no entiendo comparen no sometas a tu familia que pasen las mismas penurias que tú déjalas en cuba para que vas a entrar a esa injusticia chico y por eso fue que dimos este paso para poder darle una vida mejor a nuestros hijos a nuestra familia pero estamos estamos en un país que si es de libertad hay de todo pero estamos presos estamos presos y digo que estamos no 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 si estás en un país que es de libertad tú no estás preso tú no estás preso tú lo que entraste violando las leyes de los estados unidos y estás irregular en los estados unidos pero tu preso no está yo te veo a ti ahí haciendo un vídeo en un teléfono con internet coño mi hermano hacer en el cdr en el cdr te destacaste muchachón se te nota antes que cualquiera me diga que me hubiera quedado en cuba a mí no le digo que estamos presos no le digan eso nadie le vaya a decir eso en el chat por favor el que le diga eso sirve claridad el que le diga eso es claridad no le vayan a decir que se quede en cuba porque como muchos en este país como la gran mayoría pueden viajar pueden conocer pueden salir de vacaciones pueden ir a su país nosotros los 20 a cubanos no podemos ir a ningún lado no podemos salir nada más que vamos a ir a los territorios que sean de eeuu puerto rico alaska llevas dos años en el país acabas de salir de la dictadura y estás llorando porque no puedo hacer que hoy es que esta gente no ser es que me vuelven los pero sigue al regresar el avión tiene problemas no puedo ver estamos sufriendo bastante los papeles se nos están demorando muchísimo un permiso de trabajo se demora muchísimo tiempo tenemos que trabajar en lo que aparezca pero no joda compadre no joda que tú con lo grande que está y lo fuerte que está tiene que trabajar en lo que aparezca chico yo te quería a ti trabajando en una oficina en Wall Street compadre qué pena siento yo por este hombre compadre con lo grande y lo fuerte que está hecho es que estoy contendado yo con este compañero chico compañerito destacado de verdad que me ha dolido en el alma sinceramente lo que aparezca muy mal pagado muy muy pero muy mal pagado entonces te pone música religiosa y todo te pone música eclesiástica para que llores de verdad salimos de una dictadura de una un mal gobierno para ser libres para tener posibilidades llegamos aquí para estar presos llegamos aquí para estar presos llegamos aquí para sangriar no sacrificarnos para nada para comer y mandarle tres pesos la familia pero le puedes mandar dinero a la familia y le manda dinero para mi coño hacer pero qué prisión es esa chico yo me quedo loco bro de sangriar trabajar yo yo me quedo loco de trabajar en lo que sea mira bro de con el tamaño las manasas esa que tú tienes el tamaño sé que tú tienes no aguantas un raro mi hermano esto cuando tú quieras ver de verdad en serio vamos a ponerse cuando tú quieras ver la definición de hombre débil mira este vídeo esto es un tipo débil esto es un macho gamma esto ni beta no no esto es esto es una plasta como ser humano pero de verdad que yo no soporto no soporto las personas tan flojas bro de te lo juro por mi madre mi hermano de verdad que es que el nivel de descaro de hipocresía es falta de moral y de flojera es que vaya es que es que es alucinante mi hermano yo mido unos 70 soy flaquito así y yo he tenido hasta tres trabajos aquí en españa y un día a la semana me coincidía con cuatro trabajos y nunca en la vida salí en las redes sociales llorando hay que trabajar un montón mientras esto mientras esperé mi permiso de trabajo y estuve años trabajando casi todos los días de la semana a casi 10 12 horas diarias y nunca en la vida salí llorando ni he llorado ni he formado un espadiento ni he dicho que españa ha sido injusta conmigo imbécil en vez de agradecer que eres libre y que puedes trabajar que tienes carro que en tu vida en cuyo vas a tener un carro como el que tienes ahí y que le puedes mandar dinero a tu familia y ayudarla tú te estás quejando y te sientes preso en el país de la libertad fíjate tú si tú eres un hombre débil y si eres y si eres un verdadero prisionero del comunismo fíjate tú qué clase de personaje este consorte mi hermano seré y después después no quieren que uno les diga pan con viste mi hermano estos son los que van en contra de otra ola los que van en contra de todos nosotros los youtubers que si lucran cuando los pueblos cubanos que si la política no sirve son los que no quieren hablar de política y salieron viviendo de la dictadura que bueno éste salió para darle una vida mejor a su familia porque no se da cuenta que es la dictadura aunque te suelta que es la dictadura a ver si se gana es que todo es una me acereño bro de mi hermano que gente más no sé qué qué plasta bro sin poder traer a la familia porque si la logras traer si la logras traer es sacrificando el doble y hacer lo que tú hiciste traer los ilegales traer los ilegales porque legal no lo puedes traer no lo puedes traer por un parol no lo puedes traer por petición no lo puedes traer por nada porque no tienes un documento oficial en este país para poderlo traer entonces qué tenemos que hacer pasar lo que ellos pasen por lo mismo que pasamos nosotros niños chiquitos es ancianos madres abuelos hacer lo mismo que hicimos nosotros no va a ser no pase tanto trabajo y dejarlos en cuba y mira tú para cuba también no más y sin patas brother y ya y no va a estar más preso va a estar legal en cuba tú va a estar legal te van a dar carnet de identidad carnet de edad te van a dar y todo hacer no va a tener problemas arriesgando la vida por un tercer país no no la riegue no para llegar aquí no chico y que cuando lleguen aquí le den un documento igual que nosotros y estén presos que nosotros presos me parece que es bastante justicia porque todos entramos por la misma frontera todos entramos por la misma frontera lo que no deberían es entrar ninguno es lo que no deberían que eeuu bastante cubano que ha soportado en los eeuu que no se merecen la libertad y yo lo siento por la cantidad de cubanos que si se la merecen pero es que lo peor de todo es que son la minoría es que son la minoría miren limón con escopeta totalmente oye tania besote todos a mí me maravilla como el desgraciado no sé que la gente de cuba que la gente de cuba se resuelva a los cubanos como la tira a nosotros mismos los cubanos como resumen nosotros mismos los cubanos y dice que no manden un dólar para cuba que la gente de cuba que la gente de cuba se resuelvan como estén que ellos mismos salgan a la calle y mis hijos y mi familia quien me la mantiene se mueren de hambre en cuba por arriba de todo el mundo de todo el mundo yo voy a mandar dinero para cuba aunque sea el único que lo haga no me interesa lo que hace fuerte que en el mismo el mismo envío de dinero para cuba te manden a ti te manden a él para que no te tenga que significar tanto chico pero mis hijos no van a pasar trabajo y no van a pasar trabajo por arriba de cualquiera eso se lo digo a quien sea en su cara y si salimos de una dictadura salimos de una dictadura y entrar en otra pero yo no salí para esto no salió para él no salió para él no salió para esto no salió para él no salió para esto te lo juro que es que me entra una cosa por dentro mi hermano de verdad porque yo estuve años de mi vida deseando salir de ese país y tratando de salir de ese país y sufriendo yo sufrí en cuba con cojones yo me levantaba te lo juro que yo tuve días de levantarme sin exagerar levantarme todo sudado del calor que había y decir por qué nací en este país qué desgracia hice yo en mi vida anterior para haber nacido te lo juro mira te lo digo yo esto lo he contado varias veces pero yo llegué a tener ese sentimiento de por qué qué coño hice yo yo te lo juro que yo miraba a dios y le decía pero porque estoy aquí porque yo si me sentía atropellado por todos lados yo sentía que el calor no lo soportaba que no soportaba el hecho de la cantidad de comunistas cochinos eso la piel de carteles de viva fidel el socialismo que nada servía que todo yo bro era ser mi hermano yo llegué a sentir un odio dentro de cuba por 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 cuba mi hermano que es una cosa que es increíble y cuando yo cuando dios me dio la bendición de salir de ese país mi hermano yo le agradezco todos los días del mundo haber salido de cuba todos los días del mundo fíjate duro de que los trabajos que yo he pasado aquí para mí no son trabajo para mí han sido bueno lo que tiene que ser brother etapas de tu vida obstáculo que es que no son ni obstáculo es que no son ni obstáculo porque que yo ganaba una mierda ganaba 500 euros me trabajando como un loco pero que yo comía lo que me daba la gana y en cuba trabajaba lo mismo y no comía nada y no comía nada y yo veía la posibilidad de mañana estar mejor y hoy trabajo desde mi casa tengo una maravillosa familia vivo como me da la gana y mañana voy a tener más y pasado voy a tener más porque este país me ha dado esa posibilidad que he tenido que joderme y sacrificarme claro que sí que he tenido unos dolores de espalda que no he podido moverme como todo el mundo de todos los emigrantes es lo que hay es que no puedo entender esta mentalidad mi hermano para ojalá esto leí este vídeo leí aquí ojalá ustedes le toque el corazón y lo compartan y van mirar para que le llegue a alguien allá arriba arriba en el gobierno americano de los senadores para que a ver si alguien se decide como alejandro mayopia que es cubano y vea igual a sus propios cubanos le dando un paro en place a ver si nosotros alguna vez somos personas en este país somos personas muchos no quieren simplemente lo que quiero es traer a mi familia legal para que sean personas legal no hacerlo con lo que uno ha hecho de venir por la frontera yo sé que nadie me pidió venir a este proyecto yo sé que nadie me pidió venir a este proyecto lo hice porque yo quise lo hice para ayudar a mi familia pero bueno ya que lo hice ya estoy aquí quiero hacer todo legal y no me dejan necesitaré un baúl lo que si alguien me puede ayudar y darle un like y ponerlo en algún grupo ponerlo no sé para que más personas lo puedan ver a ver si alguien puede ayudarnos nosotros ya 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 pues ya me cansé ya pues ya me cansé porque esto casi que lo he visto dos veces la otra vez lo vi hasta la mitana marmónica besote para ti mi hermano aquí van rock mariotopía pérez a tania jenny calderín amalia carlos enrique señores helen besote a todos los que van llegando señores más gente por aquí hayan ramírez besote líos con lia que van roca brazos de manazo a máximo a ver a cooking a rojito a todo el mundo caballero si no ha dejado tu like déjalo que somos 500 y pico gente conecta y yo hay poquito en la y después youtube no lo muestran pero porque en tu directo no los voy a mostrar más chico porque tú haces unos directos ahí y nadie 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 te deja la y entonces son una mierda miren señores una noticia de cuba esto ocurrió hace unos días yo tengo la las fotos a mí me enviaron la foto las fotos están bastante fuertes de la ropa todo llena de lo que tú sabes lo que suelta el ser humano cuando se le abre un hueco y se apuñala un extranjero en santiago de cuba agentes de la policía de santiago cuba tuvieron que trasladar a un extranjero bañado en sangre hasta el hospital saturnino lora de la provincia después que unos sujetos lo apuñalaron este lunes en la noche cuando transitaba por la calle según información que aportó el periodista independiente josmán y mayeta labrada en su perfil de facebook el hombre estaba acompañado por una muchacha cuando fueron sorprendidos en las proximidades de la calle aguilera y para lejos mayeta señala en su texto que el hombre tras el ataque fue auxiliado en el puesto de mando de a seguen santiago quien informó del hecho a las autoridades aunque todavía no se tienen motivos reales de los rendos hechos se supone que lo atacaron varias personas con el objetivo de robarle la moto la policía local acordó acordó no disculpen la zona en la que había varias en la que había varias personas tomando fotos también se desconoce el estado actual del hombre y si falleció como consecuencia de las lesiones que recibió y bueno estas son las fotos esta esta fue la foto que me llevó a mí también igual que la de osmani y bueno esta es la foto a contraluz que no se ve bien fue bastante bastante fuerte dice horas después periodista cubano publicó un post donde mostró varios objetos de la víctima entre un pantalón ensangrentado y un caso y un par de tenis un caso así una 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 olla también de con un parte tenis colonero también hizo un breve escrito pidiendo a la población más información bueno el hecho es que mi pregunta retórica es si tú eres i220a porque no aplicas para así lo político allá es que ahí ya no sería mi hermano yo ese tipo yo tengo aquí inmigración solution for all que ellos son los que los que a los que tiene que ir el consulte este no a este no a este ni se los recomiendo sinceramente si total a este de este tipo de gente sinceramente tenis se los recomiendo a ver déjame poner un momentico aquí rápido para que se pueda ver el chat control para que se pueda ver el chat a ver si ahora se ve el chat si ahora se ve el chat muchísimas gracias mi hermano por ese súper charlo aprecio un montón de verdad de todo corazón gracias entonces señores con esto quería no sólo informarles de un acto más de violencia dentro de cuba sino también dejarles el mensaje de que cuba sigue siendo un país inseguro ya seas cubano o extranjero esa cuba de antes a la que el extranjero iba y no tenía ningún tipo de problema no porque no porque la violencia estuviese ajena a nuestra sociedad no simplemente porque los extranjeros en cuba tienen más derechos que los cubanos y si tú aceptas un extranjero la policía si ves mera más en encontrar a ese delincuente que si me aceptaba a mí siendo cubano como es lógico porque el extranjero en cuba tiene un estatus de olímpico y el cubano tiene un estatus de inframundo no es más o menos y olímpico inframundo así es más o menos como se define toda la historia por allá entonces para que lo sepan cuba cada día es un país menos seguro cada día vemos más actos de violencia y actos bastante bastante fuertes por una sociedad que está de va a operar hasta hasta lo último hasta la médula porque imagina a eso ha llevado el comunismo nuestra juventud a la desesperación también el nivel de alcoholismo la drogadicción ahora hay nuevas 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 drogas en cuba que la verdad que están acabando entre químicos y bueno ya hay sospechas incluso hasta que el fentanilo está en cuba y les voy a poner este vídeo atroz de venta que si esto me miren esto y me dio para los piso para los piso dime algo díganme algo ustedes de esto de esta historia esto está muy fuerte señores muy fuerte yo sinceramente no sé porque no soy especialista en esto pero se parece bastante al fentanilo el fentanilo el fentanilo ese que es la p es ahora mismo una de las cosas que están destruyendo los eeuu más que cualquier bomba que puedan poner cualquier terrorista es precisamente el fentanilo está haciendo un daño que es tremendo o sea que es tremendo 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 el daño que está haciendo el fentanilo y bueno si esto llega a cuba ya es lo único que le falta a cuba ya esto es lo último que le falta cuba ya a la sociedad cubana porque además es una droga que es bastante fácil de realizar y es extremadamente barata es una droga de laboratorio yo he leído bastante y he visto documentales en fentanilo porque me ha llamado la atención pero unos amigos que fueron a filadelfia y me contaron que eso ya estaba en candela y también vi a sasa el italiano un youtuber que se llama sasa el italiano que entra a barrios problemáticos y fue a filadelfia también fue una locura una locura una locura absoluta entonces imagínense ustedes si esto llega a cuba sinceramente yo no sé ni qué decirle porque con el nivel de desesperación que hay en cuba la gente que está loca por salir de esa realidad atormentadora imagina se van a se van a refugiar en este tipo de drogas baratas y que te causa un efecto muy 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 grande esto te dobla todo el comida como los tienen les doblan todo el cuerpo eso es porque confunde las sensaciones en el cerebro y hay desde destruye completo y ponte a pensar que si está cuando cuando pasa el efecto tu cuerpo ha estado tan excitado que nada más el simple hecho de que te rocen te duele enormemente entonces tienes que estar constantemente buscando buscando el efecto de la droga es una locura es una locura absoluta es una pena si esto llega a cuba de verdad yo no sé ni qué decirle ahora en eeuu una de las leyes que impulsó que impulsaron los congresistas republicanos es precisamente luchar contra el fentanilo y ahora lo vamos a eso lo vamos a ver el sistema la gente en cambio eso lo vamos a ver ahora con todas las nuevas medidas pero antes yo quiero ponerle un vídeo de el subsecretario de estado de asuntos del hemisferio occidental de eeuu brian nichols quien aseguró que cuba está en un momento clave y la solución es la democracia nichols participó en una conferencia en madrid sobre los vínculos entre eeuu españa y américa latina en respuesta a una pregunta de la activista enciliada cubana carolina barrero sobre la posible cooperación entre madrid y washington en la política hacia cuba el funcionario dijo mantenemos un diálogo permanente con españa sobre los sucesos en la región no dudo del apoyo a la democracia de españa pues dúdalo porque españa está favoreciendo a la dictadura castrista no a la democracia en cuba el gobierno español no españa general durante su conferencia eeuu españa citó y américa latina colaborando para cumplir con nuestro compromiso común nichols aseguró haber visto un gran compromiso del pueblo hacia la democracia o sea al menos el hizo aquí el paréntesis es la observación no de que el pueblo cubano está pidiendo un cambio esto quiere decir de que los pone a contra pared no o sea que tienen que hacer algo algo tienen que hacer y vamos a escuchar entonces la intervención de este secretario de estado para asuntos del hemisferio occidental de eeuu brian nichols aseguró que cuba está en un momento clave y que la solución es la democracia nichols participó en una conferencia en madrid sobre los vínculos entre eeuu españa y américa latina finalmente en cuba nuestra política sigue centrada en minimizar el apoyo al gobierno y al mismo tiempo maximizar el apoyo al pueblo cubano esto es bueno que que tengan claro que quieren hacerle daño al régimen no ellos lo siguen llamando gobierno y tal pero bueno tú sabes que está en la diplomacia ahora en minimizar el daño al pueblo si tú estás tratando de hacerle el mayor daño al régimen y ya va por default que le está que estás apoyando al pueblo cubano o sea no son cosas que van separadas son cosas que van juntas entonces en esa redundancia que no creo que sea casual es donde está el peligro de los demócratas esto es yo analizando lo que el tipo dice sabes porque el peligro de los demócratas es facilitar es hacer apertura facilitarle cosas supuestamente al pueblo que al final van a pasar por manos a la dictadura entonces contradictorio no hace falta que tú digas que tú no quieres hacerle daño al pueblo con decir que tú le quieres hacer daño al gobierno al régimen a la dictadura es más que suficiente ahí está apoyando al pueblo o como dijo el presidente biden la política estadounidense hacia cuba debe ser dura con el régimen pero suave con el pueblo cientos de cubanos participaron recientemente en manifestaciones para exigir alimentos electricidad y servicios sociales y democracia pero el gobierno continúa negando sus ciudadanos sus derechos humanos y libertades fundamentales simplemente no podemos aceptar como las autoridades cubanas responden con represión a quienes buscan ejercer pacíficamente sus derechos humanos aproximadamente mil presos políticos detenidos injustamente se encuentran hoy entre rejas y seguimos presionando para que sean liberados en referencia a las manifestaciones pacíficas de los cubanos contra el régimen el mes pasado comentó que se expresan a favor de la democracia con sus declaraciones sus protestas sus canciones y la valentía de las personas al hacer eso enfrentando la posibilidad de ser encarceladas es algo sumamente impresionante las autoridades de la cárcel más bueno aquí habla de más verde que por fin josé daniel ferrer pudo ver a su esposa lo que me jode esto es que me permitieron una breve visita este lunes pasado al preso político josé daniel ferrer aquí en su esposa nelva ismaray ortega no veía desde noviembre de 2023 tras varias dilaciones los mandos del penal llevaron a la mujer al pasillo que conduce a la celda donde permanece aislado ferrer líder de la unión patriótica de no sé por qué américa de ver no tiene cuidado con este tipo de imágenes esto si yo lo voy por la mañana esto me molesta un montón cómo vas a poner una imagen donde se sabe que no es josé daniel ferrer y que es un paripé de la dictadura cuando habla de josé daniel ferrer yo creo que es un medio medio serio sabe y tienen que ser cuidadoso con determinada con determinadas cositas por ahí pero bueno esto que dijo brian nichols brian nichols o de democracia de derechos humanos para cuba es nada con respecto a lo que les voy a poner ahora un grupo de congresistas cubanos pues se han reunido para bueno pues fue aprobado ya esto todo esto está aprobado una determinada determinadas medidas en contra del régimen de cuba el régimen cubano esto es maravilla en potro vamos a analizarla un poquitico sigue dejando tu like compartiendo y suscribiéndote al canal vamos a escuchar primero día para la base del cáncer en este ministerio cuba ustedes saben que el presidente bay y su administración en coordinación con el régimen desde el comienzo de esta administración ha estado trabajando en buscar formas de que los construyentes el gobierno de los estadounidenses pero los fondos de ustedes se inviertan en negocios seleccionados por el régimen o sea que va a comenzar con la parte de las mi pymes porque aquí se divide creo que en tres mi pymes internet esto está buenísimo hay una prohibición absoluta una prohibición absoluta de que fondos se puedan utilizar fondos del contribuyente del gobierno de los estados unidos para invertir en los llamados mi pymes que son seleccionados por el régimen eso es una prohibición absoluta punto algo que ya hemos escuchado a través de los aliados del régimen que están bastante bravos por eso igual que los aliados del régimen en la casa blanca están no están muy contentos con eso hemos incluido en la sección 7031 que es la sección que le prohíbe visas a personas que entrar a los eeuu hemos incluido en esa prohibición de visas para entrar a los estados unidos a cualquier gobierno funcionario extranjero grupo en el extranjero que trafique con los médicos cubanos mira tú que bien la primera parte por si no lo entendieron fue la de las mi pymes que los eeuu no puede no puede sacar ningún tipo de ninguna cantidad ningún monto de dinero público del contribuyente para favorecer a la dictadura o sea que es muy fácil que las mi pymes se las van a ver bastante apretada ahora no sé en que me llevo el café madre mía ahora sí en el cliente caliente entonces bueno perdí un poquitico la concentración ahí pero no importa creo que andaba por lo de las mi pymes como se llama esto que es bueno que ya que se jodieron no hay manera de subvencionar nada que tenga que ver con las mi pymes y lo otro es lo de los médicos que me parece maravilloso lo de los médicos hasta incluso la misma onu que sabemos que es una una institución que es bastante bastante floja con la dictadura castrista de hecho no que no voy a decir ni que floja yo diría que es cómplice de la dictadura castrista y bueno sabemos que es de los baluantes de la agenda 2030 y toda esta historia pues la onu misma ha definido las misiones médicas de la dictadura castrista como misiones esclavistas se ha demostrado prisiones defender en su en uno para mí es uno de los mejores trabajos que ha hecho ha sido demostrar todo el tráfico que ya lo sabíamos pero lo demostraron con evidencia demostraron todo el tráfico de médicos de seguridad del estado y todo 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 eso todo lo que hay detrás de las misiones médicas todo lo han demostrado de mano te quiero mi hermano mi padre también mila a todos los que van llegando señores van dejando su lado y compartiendo ellos ellos no van a poder entrar los estados unidos las visas se van a negar a ellos y a sus familiares además un aumento masivo de 100% para las fuentes de las transmisiones hacia cuba un aumento del 25% para apoyar la democracia apoyar aquellos que luchan por los derechos de los estados unidos que están bastante bravos por eso igual que los aliados del régimen en la casa blanca hemos incluido en la sección 70 31 que es la sección que el de prohíbe visas a personas entrar a los estados unidos hemos incluido en esa proyección de visas para entrar a los estados unidos a cualquier gobierno funcionario de extranjero grupo en el extranjero que trafique con los médicos cubanos ellos no van a poder entrar a los estados unidos las visas se van a negar a ellos y a sus familiares además un aumento masivo de 100% para las fuentes de las transmisiones hacia cuba un aumento del 25% para apoyar la democracia apoyar 100% de las transmisiones un aumento masivo de 100% para las fuentes de las transmisiones hacia cuba o sea me imagino que sea cuando hable de transmisiones para cuba que hable de radio martí de todos los canales y todo eso que van a poder al 100% todas las transmisiones para cuba para que puedan llegar las señales entonces estaría bastante bien un aumento del 25% para apoyar la democracia apoyar a aquellos que luchan por los derechos humanos dentro de la isla o sea que va a haber un 25% de aumento en el presupuesto de los grandes es lo que es lo que me imagino yo y esto esta parte te hago que públicamente se lo he hecho se lo he dicho a él privadamente muchas veces la congresista ha estado luchando y ha estado tratando de obtener que los estados unidos ayude a que el pueblo cubano tenga acceso al interno y las excusas son que no hay dinero que no hay forma de hacerlo que no sabemos hacer carlos jiménez fue la persona que encontró donde como utilizando el presupuesto yo presido el subcomité pero no se todo el carlos jiménez encontró la forma de hacerlo por lo tanto pusimos 43.5 millones de trabajadores para el programa de fondos y el propósito es solamente romper el bloqueo del internet a través del mundo y que estamos muy claros que las excusas del presidente bailó la inspección de que no saben cómo hacerlo que no hay dinero ya no existen porque ahí está ahí está gracias bueno aquí dos cositas importantes primero que todo 43.5 millones de dólares para darle acceso libre al internet a los cubanos yo me imagino yo me imagino primero que todo que esto sea que no que no toque texas que no tenga nada que ver con eterna que no haya ninguna manera así que no pase por ninguna de las manos del régimen es lo que yo pienso que va a pasar existe la posibilidad de que ellos quieran hablar con eterna le van a negar o sea no es esa posibilidad no creo no creo que no creo que no creo que ellos se refieren a tirar ahí una señal y que el cubano se pueda conectar si eso pasa que sea con las protestas que sea con las protestas me imagino yo que sea en momentos de protestas pues que se le dé el acceso libre a internet no que sea full 24 horas los cubanos ahí si no hace que se piensen que ahora van a estar ahí en youtube viendo viendo el día entero youtube cómo hacer una receta de la comida que no tiene echándose película netflix pirateando no 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 me imagino yo que sea cuando las protestas lo otro es que aquí vemos un vaya ya está que demostradísimo porque esto ya está aprobado o sea se aprobaron los millones esto no es que se va a aprobar que se va a discutir si ya se aprobaron es porque biden descaradamente obstaculizó todo este proyecto de maría elvira todos los que criticaron a maría elvira que al otro día mismo en mi canal se estaban burlando de mí con lo de maría elvira a ustedes que maría elvira que dijo que le entendé para cuba y mira cuántos años han pasado y no hay internet para cuba al final la tipa mira resulta ser que tenía razón y aquí vemos la complicidad de los demócratas con la dictadura castrista ellos tienen que saber todo eso ellos tenían que saber que si se podía hacer como es lógico pero esa gente tiene el poder como no van a saber que se puede hacer lo único que nunca les interesó porque no les importa el pueblo cubano y entonces también los congresistas republicanos ojo muy importante es al fin lo hicieron se demoraron como loco se demoraron porque no puedo dejar de criticar que eso se propuso el 11 de julio del año 2021 y estamos en 2024 en marzo del 2020 en abril del 2024 y ahora es que se vienen a dar cuenta de que es posible eso demuestra también una inertitud por parte de los republicanos porque yo les voy a decir una cosa nosotros somos de derecha y nunca criticamos a la derecha ya porque imagínate tuvo que la izquierda es un desastre pero precisamente por eso es que nosotros hemos perdido el discurso hemos perdido la batalla cultural hemos perdido la batalla la batalla mediática lo hemos perdido todo porque cuando se cayó el muro de berlín todo el mundo hizo así bajo las manos ya ganamos y nunca nos preocupamos por nada nunca hemos sido autocríticos la derecha es una absurda si escucha lo que es tres años para darse cuenta esto mi hermano o sea es absurdo era viendo ahí una pila de políticos cubanos una pila de políticos que son cubanos mira ellos mismos días balan y el señor jiménez ese que lo he visto tres o cuatro veces ese tipo que es cubano también después mira tú después de tres años que vienen a darse cuenta que es posible coño caballero ser y andan al berro no es una prioridad para nada el tema cuba para ustedes es una cosa que es de loco yo voy a tratar de verlo lo positivo de esto y es que cuando se den manifestaciones en cuba el régimen no va a poder quitar el internet ahora mismo cuando esto se cuando esto se apruebe todo y toda esa historia ya no va a haber pretexto ya para el pueblo cubano ni el que está desinformado ni el que no puede y que esto no ya dejen la muela dejen la muela visca esa dejen la muela visca esa ahora es directo en plena manifestación con cinco mil gente conectada cincuenta mil como el 11 de julio que conectaban cincuenta mil sesenta mil gente lo que les tumbaba en el internet ahora no se lo van a poder tumbar sabes y esto de verdad no sé cuándo es que se va a hacer esto porque ahora hay que ver la burocracia o sea como es la burocracia por eso es que yo no soporto no soporto los gobiernos pues la burocracia es enorme ahora esto es ya ellos dicen que se aprobó ahora esto es ahora faltan seguro que afectan siete firmas más ahora hay que discutirlo con no sé quién ahora que no sé qué más y ahora en dos mil veinticuatro porque toda esta gente el oportunismo político esto es en derecha izquierda y en todo lo que sea ahora viene el oportunismo político y hacer campaña con el internet con cuba con esto con los otros con los otros y lo alargan un año más yo espero que no se presten para el descaro ese para el oportunismo político y lo hagan lo más rápido posible y se olviden de elecciones y pónganse la medalla cuando lo hagan si hacer es porque es que yo te lo juro y yo veo la política española que es una política bananera totalmente yo hermano y veo que es el oportunismo constante y ya miro los americanos y digo cada veces me parecen más cada vez se me parecen más oportunistas y manipuladores pero bueno vamos a vamos a quedarnos con lo positivo no que es que ahora el intendente se les va se les va a proveer al pueblo cubano vamos a ver eso es lo que tenían eso eso fue una de las cosas que hizo trompetín durante todo su mandato es muy bueno que lo haya retomado incluimos fondos adicionales dramáticamente adicionales para combatir el fentanilo que viene a través de méxico y también para combatir el fentanilo que ahorita van a tener que pedir fondo para combatirlo en cuba porque por el videíto que vimos eso va a correr tú sabes no como 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 río como río furioso va a correr el fentanilo en cuba como agua de río furioso entonces díganme ustedes qué piensan del intendente en cuba dice me y sin gracia virgen de la caridad del cobre y papá dios por supuesto que si abajo la dictadura y abajo el comunismo señores desde tierra firme abrazo de marazo con yo claro suscríbanse al canal desde tierra firme que es omar mi hermano mal coño qué bueno verte por acá yo voy a poner el link para ver qué es lo que ustedes qué es lo que ustedes piensan de ellos mientras tanto el régimen rapidito antes de poner el link el régimen mira tú la vuelta que le está dando a la tuerca ahora el régimen quiere digitalizar cuando escuchó que iban a poner internet gratis dijeron bueno vamos a aprovecharnos nosotros del internet a ver vamos a ver aquí no pide dinero la máquina no comete fraude entonces el camino tiene que ser la digitalización que saben que en eso estamos trabajando que estamos insistiendo nosotros nosotros nos hemos gastado este año una gran cantidad de dinero comprando equipamiento pero aún es insuficiente la máquina ya caballero el internet gratis los tipos dijeron internet gratis para cuba pues vamos a aprovecharlo nosotros y vamos a digitalizar nuestro nuestra mafia digitalizada abrazo de mi hermanazo y reflexión abrazo de manazo es que ahora tengo dos chat entonces como tengo dos chats no ando 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 medio perdido ando medio perdido pero se va a ponerle el link rápido pues si quieren entrar buenos días hermanos saludos hasta los ángeles mi bro claro que sí saludo abrazo te digan ustedes que creen de verdad en serio que creen del del dichoso internet se llegará llegar al internet a tiempo llegar al internet este año por ejemplo antes de que se acaben las elecciones o será una 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 vuelta a hacer es que yo esto lo tengo el problema es que yo como no como nuestro de eeuu no conozco bien a todo el mundo no conozco bien la gente entonces yo me la vuelo pero no puedo tener no tengo esa esa precisión ahí deje los ahí deje los links ahí deje los links caballero dejen su like por favor y suscríbanse al canal deje en su lado y suscríbanse al canal que no les cuesta nada es gratis nanga yo les pido dinero les pido que es en su lado y se suscriban nada más mira en un directo somos 250 gente conecta y hay 70 la y en el otro somos 250 y no debemos ni a 200 la y coño parece mentira caballero usted a mí no me quieren nada 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 me quieren qué cosa más grande ahí les puse les puse el link por si quieren o si quieren ir entrando y lo vamos lo vamos viendo así que nada señores díganme algo que ustedes piensan de esto me gustaría escucharlo mira omar torre por acá espérate que me dice dispositivos no conectados pero que entraron en manos que si les sabe a todo esto ab dice cuando vea el internet en cuba es que lo voy a creer pues ser yo pienso que no jueguen con algo como eso y más que son congresistas cubanos omar va a tener que volver a entrar ya lo voy a sacar del estudio aunque no me sabían los dispositivos para que vuelva a entrar entren ahí señores si quieren dice abajo el reparto al aire pero está está fula tubo de reparto ay dios mío entonces rojito entra seré entra rojito a ver si dice jiménez fue alcalde de miami nunca hizo nada mira jiménez fue alcalde de miami mira para que tú veas que bien y nunca hizo nada ese seguro seguro que seguro que es algo de elecciones algo está buscando es que iba a hacer de verdad de verdad que yo está carlos jiménez de verdad que esto es que el político de traje y combate a mi hermano ya lo tengo calado ya dice maría elvira ya lo prometió nada entra el rojito para que me explique mismo a mi padre también un beso por allá ay dios mío hoy señores ya estamos ya casi bueno estamos a ver cuántos suscriptores somos ya ya somos somos unos cuantos vamos vamos creciendo ya somos ya vamos ya pasamos de 58 mil 500 señores suscríbanse al canal ayer a ver si llegamos a los a los 59 mil pronto si llegamos a los 60 mil a ver qué mes estamos en abril dios si en dos meses llegamos a los 60 mil candela eso es hoy señores los pueden traer de uno a uno y me entró su primero me entró y ahora voy a hacer ojito oye que hola mi hermano cómo está la cosa espera de ponerme por acá cómo está la cosa tú cómo está mi bro bien tranquilito y relajando un poco pero coño que bueno un abrazo de ahí para ti mi hermano qué bueno vente ahí estás en tu cama en tu cama imperial si me hay internet para cubo no bro de qué te puedo decir mi opinión al respecto de eso que a mí a mí realmente eso no me importa te voy a decir el por qué no es porque sabe es porque el que quiere el que quiere ser libre es libre con o sin internet aquí los indios los indios americanos no tenían internet y lucharon por su libertad y hoy por hoy son los únicos que no pagan taxes en este país la gente en rusia que se dio esa gente no en aquel en los 80 no había internet y lucharon y son libres men entonces el pueblo cubano en nuestro país les han quitado los sueños tú hablas con una gente en cuba y vienen con una tristeza en la cara no tienen sueños no tienen no saben mire el prieto ese que entró mira que es un descarado ya lleva dos años por eso yo lo puedo entender de una persona que es un mes y todavía no sabe cómo funciona el mundo pero después de dos años papá disculpa pero ese es la esa es la nueva generación en cuba lo que se está quedando y lo que se está quedando en cuba es la nueva generación el cubano el cubano de antaño no pensaba de esa manera nuestros antecesores nuestros abuelos nuestros los padres nuestros padres vieron el comunismo que venía llegando y salieron de cuba y enseguida empezaron a armar lo que hoy conocemos como miami que era un pantano anteriormente entonces en aquel momento no había internet paisano eso de internet eso es un y sabes lo que van a hacer la gente en cuba lo que tú dijiste te voy a brayan te voy a te voy a llamar tu nickname en jesucristo lo que tú estás vaticinando la gente en youtube la gente en facebook hola que se yo y un 10% tal vez un 20% lo va a agarrar para lo que realmente se debería haber usado ok porque así somos los cubanos desafortunadamente la nueva generación son escogidos que entre tú que eres joven o tabola y algunos escogidos sabes pero si tuviésemos 10 como tú 10 como tabola 10 como etcétera 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 ya hubiésemos sido libre es muy fácil hablar desde aquí claro pero hace rato hubiésemos sido libre mano con o sin internet claro eso es una excusa yo en gran parte te doy la razón yo creo yo creo también chauchesco lo sacaron del poder sin internet y sin ejército del exterior eso está clarísimo no es imprescindible el internet para que cuba cambie lo que es imprescindible la gente en la calle eso es una realidad exacto pero no no deja de ser menos cierto que ayuda y que yo me imagino que este internet gratis para cuba no sea internet free sea en momentos determinados me imagino yo que eso lo activen cuando hay una protesta porque es que yo no estaría de acuerdo en darle internet gratis a todo el pueblo cubano porque no es por nada de verdad me da mucha pena pero es que lo gratis no porque lo gratis lo paga otra gente y lograr y no y ya basta ya de que de esperar las cosas gratis y gratis te lo juro que eso a mí me atormenta yo pienso que esto sea una medida para momentos determinados en los que hay una manifestación en los que hay protesta que ellos habiliten el internet en ese momento me imagino yo que va que vaya haciendo así no porque internet gratis pero antes de darse la cuba se lo diga a los eeuu no yo espero que sí exactamente yo espero que sí porque aquí mira y quién va a pagar ese internet nosotros claro nosotros cuando vengan los taxis lo vamos a pagar nosotros entonces a mí realmente ni me va ni me viene y al pueblo cubano darle una cosa regalada es es este es este es echar en esa moneda en un saco vacío ya es porque tú sabes lo que te quiero decir no 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 entonces pues no me parece en cuba te enseñan broder uno sale de ahí pensando que todo es gratis que tú lo mereces todo por el simple hecho haber nacido no sé de ser persona no sé son cosas absurdas entonces yo creo que agarraste el mensaje claro es que eso fomente ese mensaje que ese mensaje se ve ahora mismo también en los socialistas es el mensaje que te meten pero no sólo en cuba en el mundo entero en españa también la juventud gran parte de la juventud se cree que se lo merece todo por el simple hecho no toda la juventud como es lógico pero muchos de ellos les cuesta trabajo trabajar y esa es la mentalidad esa mentalidad es izquierdista claro porque esa mentalidad es izquierdista porque fíjate esta esta tierra es tierra de guerreros gente la gente que viene a esta tierra vienen con con visión con sueños con mírate a ti tú estás hablando yo estaba riéndome aquí en mi casa decía mira este chama dice que no yo estaba escuchando decía no yo ganaba 500 euros pero por lo menos comía pero tú sabes yo te veía yo te estaba escuchando y tú y tú reconocidas en los momentos difíciles pero también también estaba reconociendo que a pesar de pasar momentos difíciles tú tenías en 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 por lo que tú estás haciendo un un reconocimiento por eso sabes con mi poquito dinero yo puedo darme ciertos tipos de lujo que no me da que no me podía dar en mi país y etcétera y hoy por hoy trabajo en mi casa y hoy por hoy voy a tener más y más y más eso son mentalidades de guerrero paisa pero yo creo que la llevamos casi todo gracias mi hermano pero yo creo que la llevamos casi todo lo que no entiendo es ese tipo de gente porque yo la mayoría de la gente que conozco tiene una mentalidad de echar para adelante y veo a ese tipo tuviste lo grande que esté ese hombre pero ese hombre puede con más con más trabajo que yo y ese hombre está llorando llorando porque tiene que trabajar duro ser es para cogerlo mi hermano y mandarlo para Cuba en el primer paquete a mí mira cómo me gustaría cómo me gustaría y no y mencionó a mallorcas mallorcas un tipo del izquierdoso que ha permitido que ha permitido todo esto que estamos viviendo el día de hoy no 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 este mallorca ha permitido lo que hoy nosotros los ciudadanos americanos estamos viviendo en todo el país en todo el país y este tipo menciona mallorcas y menciona no hijo ya por sus frutos los conoceréis ya entonces pues dale hoy hemos conectado abrazo de chu se te quiere mi hermano un abrazo de gracias estoy loco estoy loco pero la verdad que sí estoy loco por encontrarme con el chocolate ese para ponerlo blanco chocolate es una rata vieja oye eso es nada más bla 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 claro que si ese no se encuentra porque se anda por una encantaría por ahí no está más grande dale we love you abrazote mi hermano igual dale cuídate rojito bienvenido mi hermanazo cómo está la cosa como tú andas mi hermano todo tranquilo mi hermano un triple abrazo ahí para ti mi hermano igualmente mi hermano gracias cómo está todo oye todo bien todo bien todo bien oyendo ahí quería antes antes de todo no antes de nada no hay nada decirle a todos los muchachos antes de todo y primero que nada sí porque antes de nada no hay nada así me dice suelo oye no sé si allá en españa en españa no hay walmart verdad no no en españa la mayoría de las personas que están mirando que que viven en los estados unidos que chequeen que a mí víctor rosy el que le dicen en curita en todos los otros días hasta ahora a dar una queja sobre samsung que estaba poniendo publicidad bueno yo yo fui y pero fui a costo y no lo tenía y me dijo después lo llamé por teléfono y me dijo no a walmart fui a walmart y si lo tenía bueno yo yo creo que yo le puse un review bien malo no a ya a walmart y a y a samsung el walmart dice que el que la el contrato que tiene con el anunciante ellos pueden poner el 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 advertisement o sea el el anuncio que que ellos escojan no yo lo estaba comentando que imagínese tú que hay que ahí hay una una cantidad de cosas que se permiten en ese lugar una falta de libertad y le tratar de hacer de hacerle escritos para que se sienta se sienta el la presión y a ver si se puede aquí yo lo vi en carrefour y grabé un vídeo con la intención lo que lo que es es tanto roberta en todo esto que a mí mismo se me olvidó tengo un vídeo grabado grabando las pantallas de samsung ellos invitando a la gente a viajar a cuba es una falta de respeto pero de tanto puede haber pagado la dictadura por eso eso es una publicidad tremenda pero imagina tú que eso es en todos lados aquí en españa de millones de dólares en todos donde quiera que se venda samsung que aparte que samsung es la marca de europa no es no es apple como el por como en eeuu o si samsung en el mundo entero más fuerte claro en europa y más que más que que hable que es que es una marca americana o sea un símbolo americano y aquí no no son muy no son muy bien bien vistos los américa sería bueno ponerle ponerle de oa a walmart a walmart y a samsung porque este walmart es la es la figura más grande del mundo no también hay porque parte de culpa tienen entonces quería decir eso para todos que están mirando que por favor que eso no cuesta nada desde la casa se puede hacer se le pone un review está difícil ponerle review por es fácil en el walmart en la parte de arriba al lado de web de website dice reviews ahí y en samsung es más difícil tienes que entrarle a cada producto le entra a samsung tv y toca el televisor y cuando toca el televisor arriba a la derecha te dice reviews y ahí le escribe el review a cada producto pero bueno y le pone teo estaría bueno yo le voy a escribir a carrefour le voy a poner una carta de reclamación la próxima vez que vaya a carrefour le voy a poner una carta mira antier estuve y no sé es que se me había olvidado son tantas cosas son tantas cosas que se me olvidan pero es una es una pena de verdad ve acá rojito rápido porque tengo alíos con lía y omar por acá dime que tú crees del internet del internet yo creo que es fenomenal de idea pero yo como siempre digo yo yo sigo idea no hombre no y yo yo para mí las buenas las buenas acciones no significa nada para mí tiene que tener resultados toda mi vida siempre lo basado en eso no yo con con querer largo no es suficiente tengo que lograrlo ya ya lo prometió y lo requiere prometió sería grandioso pero hace falta que lo haga cuando lo haga ahí vamos el sí sí yo creo que va a ayudar mucho vale el aplauso cuando sea exactamente exactamente bueno hoy si quieres subo a los demás bueno dale dale tranquilo dale un abrazo entonces igualmente se te quiere cuídate dale nos vemos chau chau bye 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 lios con lía besote mi hermana no tienes ahí sácame el micro quítame el micro activa el micro activa el micro qué tal cómo estás es que es quedando haciendo más cosas y me alteré un poco con lo que estás hablando hoy porque lo de chocolate me parece un descaro total completo y lo del internet para cuba chico me parece una buena idea pero como tú estás diciendo solamente con las protestas porque ellos se van a enganchar de lo que sea en la dictadura cubana se engancha de un clavo caliente encantado de la vida a ellos no les interesa nada no les importa nada lo de ellos ellos primero y los demás que se jodan entonces si me parece importante para que cuando una protesta ocurra si le quitan la electricidad a la gente que puedan seguir transmitiendo sin ningún problema pero esto estaba diciendo que les iban a dar como unos grandes a radio martí cosas así es la impresión que me da porque ellos dicen que potenciar las transmisiones es que no lo dicen claro saben dicen que en las transmisiones para cuba quien transmite para cuba radio martí que puede creada con ese objetivo y que fue claro inicialmente fue maravilloso ahora mismo yo creo que es un proyecto bastante mediocre lo otro es cómo se llama esto lo de los grandes dios porque ellos dijeron que iban a aumentar un 25 por ciento del presupuesto en lo que viene siendo la democratización de cuba o sea para los gran para cuba ahí es que el único proyecto de democratización en los gran sabe entonces ahí van a meter un 25 por ciento más de dinero a ver no está mal que ellos inviertan en la democratización para cuba el problema el problema va a estar por ejemplo con lo de radio martí si quieren impulsar las transmisiones en mi opinión ya esa etapa de radio martí quedó en el pasado yo soy de otra generación yo no 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 conocí nunca eso por lo menos en mi tiempo eso no existía yo te puedo decir el internet en cuba y los teléfonos en cuba es de hace poco porque yo salí en el 2016 y yo vine a tener teléfonos creo que más o menos 2015 2016 16 yo vine a tener teléfonos prácticamente cuando me iba y tú estás con lo que habló el hombre de la i2 20 a una persona puso en el chat lo del parol yo vine por reclamación a mí me reclamó mi familia fue una reunificación familiar porque éramos los únicos que quedaban ahí pero no se pagó lo que era la residencia o sea nosotros no llegamos con residencia y en el aeropuerto te hacen el parol ahí mismo o por lo menos eso fue el trámite que yo pasé yo tuve que esperar ahí me hicieron el parol y tú sales con parol esperas el tiempo del año y un día y te hace residente ese fue mi proceso cada proceso es independiente de las personas yo estuve trabajando para una oficina de inmigración un tiempo más o menos me empapé de lo que era eso no yo tengo aquí yo tengo aquí se publicita en mi canal inmigración solucion forward que son para legales pero no yo si yo no si no tengo ni idea porque como yo estoy aquí no eso esos procesos y las aplicaciones cambian con el tiempo eso se renueva se le hacen actualizaciones eso es un poco complicado pero no no es imposible de entender pero los procesos son independientes de cada persona y cada papel que traiga la persona pero lo disparó la i220a tú cometiste un delito tú entraste ilegal al país entraste por una vía que no era legal tú tienes que cumplir una serie de requisitos estando dentro del país una serie de citas con inmigración para tu poder testificar sobre un miedo creíble o por lo menos eso es lo que yo tienes una persecución en cubo entiendo muchas de esa gente fingen el miedo creíble no voy a generalizar no es todo el mundo hay mucha gente que entra y que lo que quiere es prosperar yo no voy a generalizar pero hay gente que finge el miedo creíble la dictadura cubana va a filtrar la mayor cantidad de agentes posible por frontera como puedan meter a la gente ellos la van a meter y lo estoy viendo porque yo estoy estudiando relaciones internacionales aquí en la universidad internacional de la florida y en la escuela es increíble a lo mejor no lo debería decir como un problema en la escuela pero es increíble la cantidad de información sobre el comunismo que te meten en la escuela mira disculpa en la es la efe y uno de este el sabio no sé si tú conoces al este el sabio que él estudia física le está haciendo un doctorado en física en la efe y yo con los comunistas adentro él ha expuesto toda la complicidad y no ha tenido nunca ningún problema y ha dado un berro con los con el comunismo en la universidad es que ha sido increíble pero es que es que ha sido increíble yo ese día no estaba en la escuela yo incluso tengo un vídeo que si me da el número te lo mando tengo un vídeo por ahí guardado de una es que firme una marcha que se hizo en la escuela con un cartel con apoyo al comunismo increíblemente pasando por delante de mí entiendes entonces son gente que no tienen la más mínima noción de realmente lo que están apoyando una manifestación también a favor de palestina y tuvieron y tuvieron que pararlos hubo gente que fue presa porque se ponen se ponen agresivos hubo gente que fue presa y todo siempre no no es que es que es increíble verdad entonces uno se yo te digo porque me pasa me da como una roña por dentro un calor así y uno tratando de ser cívico tratando de ser racional tratando de no porque con estas personas tú no puedes ser agresivo porque tú no te puedes poner al mismo nivel de esa persona entiendes claro uno tiene que con la más pura tranquilidad y con la verdad y les irles de frente claro claro y no te y te voy a decir cuando tú le vas tranquilo a esas personas los desarmas completamente porque tú no lo estás no lo estás agrediendo y es lo que busca que tú te te pongas a su mismo nivel claro los entiendes los desnudas yo te digo que yo tengo experiencia de fama con los comunistas y yo con ellos siempre he sido totalmente pacífico porque los desnudas porque al final ellos se ponen violentos como no tienen argumentos como no tienen no tienen tienen cero cero tolerancia son intolerantes por naturales ya ellos se ponen ellos son los que se ponen agresivos yo nunca me pongo agresivo y lo que cualquier persona que defiende el comunismo no es que sean ignorantes pero han creído tanto en esa ideología que les han pintado de color de rosa que no buscan informar o sea le creen el cuento literalmente la persona que les está diciendo que esto que aquello que lo otro tú no te puedes creer el cuento yo fui a la escuela en cuba hasta el pro universitario 17 años 18 años yo sé lo que es el adoctrinamiento lo que es el comunismo mi papá me decía a mí tú tienes que poner en el examen lo que ellos te están diciendo pero esto es así 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 esa fue la educación que yo recibí de mi familia la misma que yo entonces es una cosa que si tú no tienes ese como esa confrontación o ese o ese esa nutrición de tu familia tú no tú le vas a creer el cuento hubo una vez que hubo un muchacho que le preguntaba a la profesora de cultura política pero qué pasa esto yo busqué información no sé qué no sé cuánto yo me tuve que parar y decirle mira papá ella no te va a responder lo que tú le estás preguntando ella ni siquiera sabe de lo que tú le estás hablando de la silla y déjame hablar con ella que yo tengo que preguntarle que ella quiere que yo le diga el examen totalmente de verdad que es terrorífico el adoctrinamiento y lo peor de todo es que está dentro los eeuu ya eso es lo peor de todo yo me quedé maravillada cuando yo entré en el fallo yo dije qué cosas es que no cuando entré en el fallo cuando entré en college yo dije esto no puede ser esto no puede pero sí mil es que no tiene sentido como yo me voy a ir de un país donde a mí me estaban dando esta mierda para no decir otra cosa donde me estaban dando esto y venir a caer en lo mismo menos fuerte porque lo están tratando de introducir pero igual te lo introducen y veo muchos muchachos yo tengo 25 años voy a cumplir 26 este año veo a mucha gente de 17 18 20 25 hablando la misma sofia repitiendo lo que le han dado las escuelas increíble no tienes un teléfono en la mano con internet que en cuba no lo tienen ponte a buscar la información es que el comunismo se desarma con la misma realidad o sea es que no hace falta ni que ni lees un libro lo que tienes que buscar es nada más el resultado del comunismo y punto o sea es la realidad la realidad desarma el comunismo lo decía creo que creo que creo que es churchill o margaritas decía que el peor el peor enemigo del comunismo era la realidad sí pero el problema es que a ellos youtube facebook todas estas plataformas te tiran lo que tú quieres ver claro está claro pero también porque yo cuando quiero encontrar tú también puedes buscar pero te tiran y te voy a decir muchas cosas que tienen una pila de vistas más vistas que los canales de otra ola de tú en tu canal cualquier canal es del iu es de anabler todos esos canales un canal que hable pajaritos volando y maripositas de color rosa esos tienen más vistas que ayer a los foques yo entre al canal de los foques hablando una cantidad de mierda trescientos nueve mil personas conectadas en directo trescientas nueve mil personas se estamos hablando que los cubanos todos juntos multiplicado por cinco no conectamos trescientas mil personas eso en un directo y tú entras a los comentarios y te voy a decir todo el mundo repitiendo el mismo discurso todo no es que no es que hay dos comentarios de un tipo y tres de otro no no es que todo el mismo repite el mismo todo el mundo con el mismo comentario todo el mundo es una es como vamos a darle este pienso a la gallina y van a repetir y van a picotear en el mismo lugar totalmente es así qué pena hoy el día si me das un chance para entrar o mal no para darle tranquilo un besote ya tú sabes mañana nos vemos entonces por acá mañana entras otro ratito y hablamos vamos a dar un besito chao bye 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 entonces vamos por acá un placer haber tenido al lío con lia y ahora tengo más no voy a hacer que peinadito más lindo bien como tú también mano ahí ahí ha ido bien y tú que como está la cosa todo bien guapiando aquí la familia que estoy trabajando ahora mismo pero tú sabes enganchaba aquí respondiendo mensajes y y viendo las directas tú sabes que hay que hay que estar en sintonía ahora ya tú sabes candela entonces todo bien entonces ven acá hacer es que es eso el nuevo canal que te abriste te abriste un canal de youtube pero decir abrí un canal hace ocho días aproximadamente ya me lo debía desde hace rato claro definitivamente eso me lo debía desde hace rato y nada tomé la decisión de hacerlo ha tenido sea bastante aceptación por el momento son pocos suscriptores pero valiente va caminando bien con el tiempo que tiene va caminando bien y poco no es poco no es poco no es te puedo asegurar yo que poco para nada es lo único que uno ve uno ve un número y no se da cuenta que detrás del número hay una persona y ahora tú ahora mismo tú dices otra ola conecta 20 mil personas imagínate tú entonces tú te comparas con otra ola y tú dices no se te quitan las ganas de hacer directo pero tú crees ahora mismo yo tengo aquí 600 personas conectadas tú sabes lo que es fíjate tú había de los 20 mil de te hablas son 600 personas mirándote loco 600 personas eso es una locura bro eso no caben aquí en cinco casas pero no 600 que te estén mirando 50 personas ponte tú hablando con 50 personas tú estás dando una conferencia yo yo pienso si mira cuando empecé yo estoy transmitiendo por los dos lugares estoy transmitiendo por facebook y por y por youtube porque o sea yo comencé hermano es un canal fundamentalmente es un canal dedicado a lo mismo que se están dedicando ustedes un canal de denuncia y a mostrar la realidad de cuba todavía no he salido más allá de cuba bueno no he salido ni de mi municipio hermano te voy a te voy a explicar llevo cinco directos ya voy por cinco directos y cada directo ha ido dedicado a uno de los cómplices a un cómplice específico de la dictadura castrista dentro de mi municipio no sea poder popular personas y entonces ahí bueno estoy presentando evidencia desde mi estancia en cuba lo que lo que sufrido a manos de ello ido lo que ha sufrido alguna alguna partes del pueblo específicamente casos casos que me han ido cayendo y que me están cayendo yo no yo no sé cómo tú te las reglas mano porque sea el canal ahora mismo tiene 108 suscriptores y y el teléfono o sea me llegan mensajes me llegan mensajes fundamentalmente gente más personas que compartiendo sea compartiendo opiniones y tal dentro del pueblo y y más también para darme apoyo pero no créeme no me siento yo entro hermano cada vez que yo entro la directa tuya a la directa de caslito de otra ola del que sea cuando yo veo esa cantidad de personas conectadas lo que me da es ánimo para seguir claro claro sinceramente y me siento contento porque o sea en muchas ocasiones hay dos de ustedes transmitiendo al mismo tiempo y tienen prácticamente las mismas personas conectadas sí 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 ahora mismo está la madrina seguro transmitiendo y seguro tendrá también un montón de gente conectada lo importante es que se es que se deje el mensaje se haga la pincha porque al final al hoy hoy con estas cuatro gente mañana con estas 20 pasado con estas 100 pero es lo importante del mensaje porque tú no sabes a quién tú estás conectando porque a lo mejor tú estás haciendo un directo hoy y te estoy viendo yo que tengo una plataforma más grande que tú y mañana yo replico tu noticia y ya tu noticia no llegó a los cuatro que te estaban viendo ya llegó a los cuatro que te estaban viendo a ti y a los cien que me están viendo a mí y a lo mejor a él me estaba viendo está hola y no comenta en el chat y lo lo pone por la noche y y tu denuncia a 50 mil personas y de repente tú dices coño seré bien mal tú sabes cuántos mensajes que yo he dicho aquí se han han se han hecho viral en otros canales un montón porque me ha estado viendo otro youtuber se ha hablado se ha generado esta opinión ha subido como mismo yo he hecho lo mismo he visto un canal más pequeño que yo ha dicho algo interesante me parece curioso yo lo he dicho se ha replicado y o sea que al final los vías de eso aquí lo importante es hacer la pincha y hacerla y ser constante aquí lo que tienes si eso hermano pero no lejos de eso es sea como te digo me lo debía y y aunque no he salido todavía aún de o sea no he hecho denuncias públicas grandes pero lo que le estoy llevando lo que estoy llevando en el canal ha sido de un impacto tan grande hermano bueno en el día en el día de ayer a las ocho y media de la mañana hicieron un consejo de la administración le dicen ellos porque ya ya tengo en el municipio hicieron un consejo de la administración si el punto era el punto porque tengo gente que está metida ahí bro de gente que está metida y el punto era cómo enfrentar los ciber o sea un una este canal que tú estás haciendo una transmisión es un ciberataque para ellos ya cómo enfrentar los ciberataques del enemigo y todo ha sido a partir porque imagínate tú estoy hablando de gente que están dentro del gobierno yo te lo juro discúlpame hacer yo sé que es verdad que eso pasa pero yo lo escucho y me parece tan surrealista pero tan surrealista que este directo sea un ciberataque te lo juro que es que es algo tan eso demuestra lo débil que es la dictadura brother eso demuestra lo débil que es la dictadura que no pueden con una persona hablando en las redes sociales es que débil es esa dictadura cuando el pueblo cubano se dé cuenta de lo débil que es la dictadura mi madre lo fuerte que son ellos eso no va a durar dos días dale disculpa ya está interrumpido pero es que no podía no podía no no está bien tú sabes que es lo que más me motiva ahora ver que en las estadísticas o sea son estadísticas todavía cortas el 62 por ciento de lo de las vistas las tengo dentro de cuba ya ya sí pero eso va a cambiar mucho eso va a cambiar mucho y la mayoría de las vistas las va a tener entonces qué hicieron tienen a una persona en etexa que restringe el alcance de la señal de datos y tienen al informático del gobierno grabando el programa y entonces al otro día lo ponen una clase para ver a quién estoy para que estoy metiendo pasando por el filo pero ahora es que lleva tantas cosas mira imagínate que la segunda del poder popular una tipa que para qué te voy a contar fue sea pasó por un director de educación ha tenido varios cargos hasta que llegó ahí llegó ahí porque fue la querida del gobernador del municipio el gobernador la loba y para ese puesto brother el hijo está en méxico esperando un parón para entrar a eeuu entonces o sea el parón no tiene nada que ver con un miedo creíble y tal pero a los dos años cuando este mucho cuando ese muchacho vaya a legalizarse por por ley de ajuste cubano tiene que mentir hermano ese muchacho lejos de reprimir dejó reset de ser reprimido no ha sido cómplice no puedo probar que sea cómplice pero su madre sí entonces le estamos dando acceso a ella dentro de unos años va a estar en eeuu igual y eso es lo que estoy llevando claro claro la persona que restringía el alcance de las directas que yo hacía cuando estaba en cuba cuando mi casa era vandalizada esa persona es capitán del dti trabajador de texas por más de 25 años está en eeuu para el coño si tú me lo habías dicho porque no me mandan los datos los datos voy a mandar el dato yo voy a hacer una directa también sobre él porque tengo mucha información de él yo te voy a decir a que disculpa te interrumpa los directos son maravillosos pero lo más lo más importante son los vídeos el directo lo coge y después lo recorta y tú dices la parte en la que hablas concretamente esa persona donde está localizada que fue lo que tú lo recorta los deja en unos 15 20 minutos y eso lo sube porque porque por ejemplo ahora mismo ponte a pensar yo ahora voy a directo de mañana como yo preparo el directo mañana ya yo yo sé lo que voy a la mañana pero yo igualmente voy a buscar determinadas fuentes que tengo para nutrirme y hay cosas que voy a decir y que no por ejemplo hoy a mí se me quedaron una dos tres cuatro cinco cosas por poner porque no me sentía con ganas de seguir poniendo y prefería hablar sabe entonces ya es así pero ahora yo mañana cuando voy a buscar yo voy a buscar tu canal y yo veo un directo de una hora y media es que no puedo o sea ya no puedo o sea por ejemplo yo cuando cuando voy a informarme con otra ola yo me informo con los resúmenes no con el directo pues yo no puedo ver un directo de tres horas para ver qué fue lo que dijo no busco lo corto no hay tiempo y la gente dentro de eso eso ya lo he hecho eso es como funciona tengo tres vídeos hechos ya tienes tres vídeos pues eso es perfecto y la gente dentro de cuba tiene menos datos y ya por eso es que te digo que van a cambiar mucho los números yo hago directos y los directos me ve un setenta y pico ochenta por ciento me ven gente de eeuu sabe pero los vídeos ya es diferente ya los vídeos ya se empiezan a equilibrar los números por los vídeos y los ven mucho dentro de cuba y por ejemplo los directos verticales esto que te recomiendo que los haga es lleno de gente dentro de cuba lleno de gente dentro de cuba si tengo el impuesto ahora me siento bien hermano porque te digo me lo debía y y también era algo que o sea te pasé ahí en el chat privado no sé si no este pase el link no sé si lo tienes lo voy a poner en el stream pero en el chat privado del stream ya te lo pasé no sé si lo tienes ya sí 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 lo tengo aquí claro allá ahora lo voy a poner ahora mismo lo voy a poner y brother aparte de tú sabes siempre estaba pues yo siempre he entrado siempre veo las directas de aliezer la de caslito madrid que son las que más o menos siempre están en el horario en que yo estoy trabajando y como trabajo desde aquí desde la casa este es el canal de yomar así que suscríbanse a su canal siempre lo tengo puesto y pero hermano me siento también porque ahora los comentarios que me llegan de del pueblo es que ellos sea ya ya le van a pasar por el lado a esas personas y ya no los van a mirar igual porque saben la corrupción en la que están medidas porque estoy esto sea estoy estoy presentando los contatos a qué se dedican quién es dueño de una mi pyme o sea tienen lo que utiliza la cúpula castrista a niveles más altos de estaferros en otros países para manejar cuenta pero de la gente en los municipios también lo hacen los dirigentes los municipios también lo hacen tienen 23 mil pibes funcionando a nombre de dos o tres personas que son o sea aparentemente no tienen nada que ver con nada y entonces ya buscan sus propios testaferros dentro de ahí adentro sus propios testaferros es de loco es de loco dime el gobernador del municipio mío fue a méxico hace menos de un mes con su esposa hacer un tratamiento de inseminación in vitro lucha para eso seré es que es para meterle dos y vuelve y vuelven a ir ahora dentro de unos días y quien le va a pagar el segundo viaje es una persona que está en eeuu y tú sabes quiénes son claro mano si lo estoy diciendo en mis directos pues yo me voy a pasar ahora por tu por tu canal y voy a y voy a meterle caña y mañana si lo tienes resumido mañana le voy a voy a ponerlo del tipo yo lo tengo resumido yo te voy a mandar los resúmenes que tengo te voy a mandar mandame los link mandame los líneas y yo pongo voy a mandar los líneos dentro de tu canal lo veo de tu canal y pongo el link de tu canal y la gente va y ve y ve la fuente presente mano algo que a mí me dejó el tema este del código de familia ane la fiscal del municipio mío que es la hermana del del oficial de la contrainteligencia que me golpeó a mí en el parque cuando yo hice la manifestación pacífica no sé si te acuerdas sí 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 bueno esa muchacha es la fiscal ahora mismo de pina fiscal por la parte civil pero en realidad ella es graduada ella es oficial de la contrainteligencia mayor de la contrainteligencia y está ejerciendo un cargo supuestamente civil ahí está ahí está chivateando los papeles de una a una madre de 27 años que le en malas condiciones y se la dieron a la abuela paterna pero o sea yo presente las evidencias de todas las o sea todos los organismos estos del estado que no funcionan pero que están ahí cdr los delegados eso de la circunscripción todos con papeles firmados a favor de la muchacha sea es buena tiene buena conducta buena madre vídeos de vecinos puse vídeos de vecinos hablando a favor de ella y sin embargo esa muchacha le firmó la orden y hoy esa niña no está con su madre que se la llevaron dando grito filmado todo filmado que fuerte entonces si eso está pasando en un municipio que lo que tiene son menos de 60 mil habitantes porque la mitad ya se han ido ya que puede estar pasando en cuba entera que está pasando allá arriba hermano no 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 es que es que es una cosa que es increíble increíble lo que es importante ahora con él yo no estoy mira yo no estoy muy de acuerdo yo estoy leyendo desde desde bien temprano todo el tema esto que de aprobar el internet libre para cuba sinceramente brayán yo no estoy muy de acuerdo en que se apruebe y se mande internet libre para cuba yo no sabía disculpe no sabía que esto iba a ser tan polémico yo no pensé encontrarme con 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 tu postura con la de con la de chu yo pensé encontrarme con una postura de sí coño que bueno ahora sí te lo juro creo que va a ser bueno el día por ejemplo un 17 de marzo ya yo también yo también lo creo así entiende sumamente bueno porque porque cuando tú liberas internet para todos los organismos del estado toda la pila de descarado esto van a utilizarlo igual no pero aparte es que regalarle a la gente una cosa que no que no tiene sentido que hay que pagarla que cuesta y yo yo lo entiendo que sé que se ponga internet gratis y libre un tremenda cobertura cuando hayan protesta pero no el día entero y hay que ver también ahora le ponen internet gratis y si yo con esto si ahora tengo 500 gente conectada voy a tener 3000 al seguro al seguro porque se va a conectar una pila gente más pero pero no es no tiene sentido sabe que es lo que siempre han hablado el tema de los artistas por ejemplo de las plataformas digitales está donde se escuchan las músicas y tal porque el cubano no ha subido bueno primero porque son unos son unos arrebatados mira al chocolate y a la tigresa y al otro no merecen estar donde están o sea hay artistas que merecen mucho más respeto camancola acto muchos de ellos no voy a mencionarlos a todos pero es así o sea no tenemos no 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 hay un no hay una opción abierta para que el pueblo de cubano pueda ver así no todo el mundo puede ver una directa una hora y media dos horas claro claro lo entiende lógico pero pero también me molesta que no ven una directa dos horas pero se meten dos horas en facebook sí sí está claro compartiendo cositas que no y ahí hay muy poca gente de verdad en estos momentos hay muy poca gente por desgracia puesta para lo que tiene que estar ya yo creo que por eso yo también estoy en contra que se ponga un internet libre el día entero que sea con las manifestaciones con las protestas que sea como es pero sea fíjate yo tengo partes encontradas porque de igual manera tú me pones un internet liberada y en un momento determinado se da un caso no sé en una cola en algo y el que no tiene internet lo puede subir sin problema no va a haber restricción claro al momento aunque no sea una explosión como la de 17 marzo como la del 11 julio pero igual sea creo que va a llevar efecto pero tampoco creo que va a ser algo ya desmedido me entiende pero bueno vamos a ver sea ya aplaudo ya me tocará aplaudir el día que la pruebe hermano vamos a funcionar y cómo va a ser vamos a ver si es real vamos a ver si es real yo tampoco voy a poner la tecla negativa porque no yo pongo negativa yo no tengo problema con poner la negativa porque lo que pienso sabe y no y no veo más la negativa pero yo me sorprende porque yo dije no hacer es que tengo la mente retorcida ahora es que siempre pienso en lo malo mi hermano pero es que es que esta gente me han llevado a eso es que no me no me confío en nada es lo primero que me viene la mente con algo es lo malo y lo otro que viene o sea apoyar financieramente sea la democracia todo lo que todo lo que sea una actividad por la democracia y tal sí sí me parece bien hermano si me parece bien hay organizaciones que por desgracia a la por lo menos a la que yo pertenezco en pago desgraciadamente tenemos al máximo líder tú sabes eres máximo exponente de rebeldía en cuba para mí no tiene discusión para mí no tiene discusión a mí tampoco y necesita el apoyo necesita todo el apoyo del mundo yo también lo creo sé que lo tienen en mucho en muchas esferas políticas sé que lo tiene pero necesita más por supuesto y no porque sea la organización a la que pertenezco pero exacto exacto yo no me voy a beneficiar de nada se va a beneficiar la cuba la libertad que se va a beneficiar totalmente yo también pienso igual yo también pienso igual me entiende es importante y la gente piensa no esto es un salario no ahí hay ese dinero se utiliza para hacer lobby político que es sumamente importante claro no mire el salario ahora en la prisión de más verde que yo no sé cuántos años sin ver a su familia exactamente salud y todo eso no eso no eso no hay salario que lo paga así que a mí que me venga con el salario ese te lo juro que es para vaya a ellos míos seré oye cabrero son mentes hortusas que o sea son capaces solamente de escribirlo en un pojo algo porque a la hora de a la hora de hacer un debate cara a cara basado en el respeto no lo pueden hacer mira recuerdo un comentario que pone a nania por acá dice recuerdo el vídeo de la protesta de este muchacho el marinero que encabronamiento me dio cuando que el borracho lo agredió pues si es épico y la foto tuya todo todo era un borracho pero ese borracho era la seguridad y capitán de la contrainteligencia militar no sea no era un borracho cualquiera no era una persona de la calle que me vino a agredir al contrario era una persona que trabaja que trabajaba y trabaja para la fuerza armada y puntualmente para contrainteligencia órgano de uno de los máximos órganos de represión de cuba pero nada hermano ahora seguir para adelante claro dale mi hermano yo ya tú sabes que aquí yo casi todos los días pongo voy a tratar de poner el link de lunes de lunes a bien de voy a poner el link seguro así que entras cuando quieras de todas maneras ahorita le voy a echar un revisón a tu canal a ver todo esto de represor a ver si hablo de eso mañana y ya he puesto varias veces aquí el link a tu canal espero que la gente vayan ahí vayan y suscríbanse lo voy a poner de nuevo y suscríbanse al canal de omar que merece todo el apoyo del mundo porque además de que tiene mucho que contar es un activista que dentro de cuba se batió con la dictadura y fue reprimido físicamente psicológicamente su niño su mujer o sea a las ha pasado bastante fea y hoy por hoy es un exiliado de los que de verdad valen la pena oye man un abrazo mi hermano dale te dejo un verano dale estamos por acá tú sabes siempre al combate mi hermano dale mi hermano de vida de patria y vida libertad oye gracias por entrar un abrazo mi hermano saludo a la familia y bueno y ahora le voy a entrar a alejandro barcía alejandro un abrazo de mi hermano oye disculpen de hecho esperar tanto pero valía la pena es que omar lo merece tranquilo tranquilo se escucha bien si perfectamente yo sabía que tú ibas a esperar y alejandro no falla alejandro no se va saludos hermano saludos oye también un saludo a este muchacho que acaba de salir ahí a omar si coño verdad que orgullosamente magnífico trabajo que hizo el muchacho y todavía está seguro hermano no podía no podía yo yo a pesar de que no entre de vez en cuando yo te sigo y eso sigo viendo tu dirente es ahí en la sombra pero hoy compadre no no me podía contener porque mira primeramente lo de la internet que bien yo para mí estar a tratar sería perfecto sería muy muy buen paso pero como algunas opiniones estoy de acuerdo en que debía ser un poco como que un poco limitada no no es a esa libertad porque es lo que ya se sabe el cubano tiene tiene por costumbre de confundir libertad con divertida debe claro entonces pues entonces como dijo este muchacho sería bueno que si se se hiciera todo se preparaba todo muy bien se hiciera una prueba piloto para ver que funciona y se dejara allí como de reserva como para para un caso como por ejemplo eso mismo de un estallido social que ya cuando se vea de que la dictadura tumba la señal de dentro del pueblo pues eso fuera un calzo pero bueno tú sabes que aquí no sé esto a veces no es lo que uno quiere sino lo que lo que decimos por otro lado padre cada vez que yo veo sujetos como ese moreno es decir yo soy otra generación yo soy de los 60 años ahorita para y pero yo 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 no sé si es que si es que yo estaré bien o será pero yo pienso que el hombre tiene que tener algunos complejos lógicos y en el caso de este señor debía de no ser de gente como él así yo me topaba aquí yo hago yo me topado en el cubano que me han han pedido el servicio de uber y casualmente hemos coincidido bueno y entonces uno sabe que no se conoce cuando se conoce hasta por él no sé hasta por el camino sí 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 y entonces orientada a una conversación y han salido opiniones así como la de este señor y la pregunta que yo le hago es le digo a todos las mismas que hace mucho chicos pero que yo no veo hay ninguna publicación en que el gobierno de los eeuu ni él no sé ni el pentagon ni lo ni la inmigración han hecho una publicación solicitando que el cubano venga para acá y después que esté aquí entonces lo engaña diciéndole que te van a dar y que te van a dar y que te van a dar y después te dejan te dejan embarcado no te cumplen con esa con esa promesa metiendo claro yo quiero saber cuando en qué momento se publicó aquí que vengan para acá que aquí te vamos a dar todo y se va a cumplir con todo a tanto entonces tiene que tener por otro lado hablamos de los complejos lo de complejo se comparen efectivamente yo te digo algo mira a mí por ejemplo yo no sé compadre yo no pudiera yo me pongo a ver si yo digo señores que no se mira ver mujeres como salen ahí dan su cara y enfrentándose a la dictadura dando su opinión en contra de la dictadura y apoyando en todo en contra de esa dictadura que está masacrando ese pueblo está acabando por ese pueblo ver a otra ola que es un gay abiertamente gay que también que se suponía que debía hacer no sé por qué por su por su beso sexual debía ser quizá mamá mamá no sé coño compadre a ti no te avergüenza eso no te da pena eso ver 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 personas que tienen hasta que son hasta mamá mamá no sé que vaya así a lo cubano son mamá más débiles que tu mamá más chiquito que tú menos fuerte que tú y tú apoyando una cosa compadre que que no sabes bien de que eso lo que está haciendo le daño hasta tu propia familia entiendes tú que venir aquí a estar llorando de que si no te dan la oportunidad de que si no te dieron la oportunidad de que tú quieres tratar tu familia quien te mandó a buscar a ti a tu familia ponte a pensar que te mandó a buscar a ti a tu familia aquí pero aparte de eso ya después que estás aquí venir a quejarte del trabajo no seas vago compadre no 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 es una cuando yo cuando yo llegué aquí a este país dame un chance aileen pásate entra al canal y pásate para el otro directo estoy dos directos vertical y horizontal al que no le guste uno puede ir para el otro caballero aquí hay para escoger y para llevar por dios madre mía oye un cubano habló pero espérate que termine con alejandro y te subo sabes dale dime dime entonces yo llegué a este país y cuando yo fui para para miami en miami se sabe que los salarios yo tuve que hacer trabajo en un edificio de 47 pisos de banda eso por fuera rompiendo paredes por 11 dólares qué rico y ahí estuve ahí hasta que yo pude seguir buscando y buscando y nunca esa que está llorando de que porque si mucho trabajo de que si esto que si lo otro que si me alcanza no me alcanza meter el pecho a la vida y si te alcanza bien y si no busca la manera de acomodarte pero entonces imagínate que te digo que esto se traerá la familia que repito nadie será nadie la mandó buscar ni a él tampoco y entonces a salir lo bueno es que bueno todos estos vídeos eso queda ahí y entonces ya por lo menos la como se dice la enseñanza que tiene eso es que se descartan ya tú sabes quiénes son eso no es nada más y luego en su momento o ir a buscarlos y si mira este el preso está más efectivamente y así eso es lo mejor que tiene eso hace falta que sigan así no importa que lleven ese discurso de que esto aquí como como de tirando de los estados unidos que hagan su discurso retorcido pero que lo haga y seguir mirando los rostros y que se sienten descartando claro alejandro déjame darle entrada al otro hermano dale mi hermano dale oye un saludo y abrazo ahí compadre y gracias que te vaya viendo chico no si aquí tú sabes que tiene también tu espacio un abrazo de mi hermano cuídate dale oye y ainer un abrazo mi hermano hay linsa mora también un abrazo bro no puedes sacarme el cigarro que ahora no hay restricción ahora en youtube nueva restricción ahora en youtube se ponen de madre un abrazote bienvenido una vez más pues bienvenido bro que diga muchas gracias por darme espacio en tu canal saludo para ti saludo para todas las personas presentes gracias hermano y saludo para los que nos vean después cuando ven la directa bro mira en cuba no hay internet entiendes lo que quiero decir sobre el internet de cuba el menos de los problemas es ponerle el internet nos va a dar un solo alivio que el que quiera reportar algo lo va a reportar pero recuerda que esta gente le están echando tiempo para los que reportan ahora por feo y todo eso recuerda las nuevas leyes recuerda es decir todo es muy conveniente nos ponen el internet ahora después que esta gente de allá es como todo el tiempo ha sido así y es como que tú a veces tú a esta altura te sientes y tú dices por cada agencia de viajes mi amor ¿por qué no viajan nada más American Online o compañías americanas y restringen la cantidad de veces que van cubanos a cuba tú puedes viajar por la agencia de esta tanto tiempo dos veces sacan pasajes aquí aquí todo es computarizado ya tú has sacado tus dos pasajes ya usted no puede ir más a cuba ya fuiste dos veces al año a ver a llevar comida a llevar productos tú no tienes que llevar un maletín de nada es por razones humanitarias es por razones humanitarias por lo único que tú puedes viajar a cuba ok como si tú y yo que no sabemos nada realmente de este mundo de afuera como esos políticos que están aquí que ellos lo saben todo ellos lo saben todo porque ellos viven de la información ellos no se levantan a trabajar con una pinza ellos no tienen que coger la red a un carro ellos no tienen que levantarse al mantenimiento de un edificio ellos viven se les paga para eso toda esa cena que nosotros les pagamos a ellos que le dan una tarjeta de 60.000 dólares al año para que salgan al restaurante para que salgan a gastarse en lo que quieran porque eso pasa aquí le dan una tarjeta para eso ¿me entiendes? está hecho para eso ¿por qué no se reúnen con los jóvenes youtubers? ¿por qué si ya todos los ellos están solitos? y ya nada es como se hacía antes y ahora hasta la misma dictadura nos está atacando con cosas más modernas y con todos los chamaquitos estos chibatones que los mandan para acá abren agencias abren clínicas hacen cosas ¿me entiendes? y nosotros los jóvenes sabemos lo que andan y conocemos a todos esos chabacos ¿por qué no buscan a los jóvenes? ya no si mira para poderle hacer la guerra con lo mismo con lo mismo que vienen y salen para casa y nosotros sabemos todo lo que hacen nosotros sabemos en Cuba todo lo que son unos delincuentes que no saben ni el abecedario ni cuantos dos por dos ni tres por tres así mismo nosotros no lo sabemos no si mira una cosa que afirma aparte de lo que estás diciendo María Elvira se enteró que las MIPIMES estaban controladas por la dictadura en una invitación que le hizo Taola a su canal porque antes ella no lo tenía del todo claro o sea es una cosa que es absurda ¿y por qué no acaban de contar? ¿por qué quieren dar dinero? ok 43 millones de dólares para poner internet nosotros sabemos que el 80% del cubano que está en Cuba ahora el que se quedó ya que está ahora mismo lo que va a hacer es aprovecharse ya pero pero yo no creo que sea que van a poner internet para Cuba así al berro yo creo que es que en las protestas cuando hayan protestas o algo de eso ellos van a abrir la señal para que no para que la dictadura no bloquee el internet es la impresión que me da a mí porque yo veo tan absurdo poner internet 24 horas en Cuba aparte que no crees tú que sea eso porque es que yo realmente no lo entiendo esperemos eso esperemos esperemos eso acuérdate que aquí todo cuesta millones te dicen conectamos el equipo por 4 horas y gastamos 5 millones ya bueno para eso están los 43 millones eso supuestamente vamos a ver esperemos que sean bien usados como decirte la base y los cimientos de todo es lo más importante y hasta hoy en día ya hoy en día no te pongas bravo si la gente no ha abierto lo solo había visto que los políticos que hay aquí puesto lo que han hecho es un gran no sé no sé te me estás frisando repítelo te me frisaste repítelo ahora me oye bien si ahora sí ok si las personas a esta altura ya a esta altura ya a esta altura con todas las conclusiones que saco yo que no soy nadie que sacas tú que sacas que sacas el ESEL que sacan todos los influencers que le están abriendo fuerza a dictadura si las personas de hoy en día no se han dado cuenta que ustedes con un teléfono y con un mensaje han logrado tanto ¿qué están haciendo esos políticos realmente? ¿qué han estado haciendo? ok ahora vas a ver el tema Cuba en la boca de todos los políticos por los próximos 12 meses 8 meses sí por las elecciones ahora se interesan más que nunca pero si ya lo sabemos Otavola se lo repite a veces irónicamente ya porque Otavola tampoco puede entrar con fuego cruzado porque esa gente de arriba ninguno lo va a apoyar claro y la política tengo que ver qué dijo Otavola si habló de esto ayer la política la política funciona mira lamentablemente en este país la política funciona con dinero y conexiones ajá es que yo creo que en todos lados en todos lados funciona más o menos sí en España también en España la conexión es brutal ¿me entiendes? y entonces las personas a veces piensan que esta gente cuando se sube y te prometen tus necesidades es decir hay que ver más historias hay que leer más historias que no le gusta leer hay que verlas por televisión con series pero la historia se repite y se repite y se repite y se repite y se repite totalmente ¿me entiendes? con los senadores con esto cuando César pasaba con todo y si vas más atrás se repite y se repite se repite y todo es culpa del ser humano y el poder ok no decimos que si un país está mal es culpa de su dirigente si en Miami no está funcionando hace años nada contra la dictadura ¿de quién es culpa? de los políticos ¿de su dirigente? entonces ya no vamos a estar más con esa debería ahora nos están dando un poquitito como mismo lo hacen todos mire internet ahora ahora vienen las elecciones a no sé qué acá de cerrar ya todas las agencias que son puestas por el mismo comunismo o hay otros intereses atrás o hay personas atrás esos intereses igual que la fábrica de pollo que va para Cuba con el americano ese que nadie sabe donde sale tanto pollo pues sí saludo mi hermano oye dale gracias mi hermano por haber entrado todo para que entre los próximos y puedo con todo preparado esos dictadores seguro un abrazo mi hermano cuídate abajo la dictadura y abajo los castros así mismo mi hermano abajo todo dale y por acá tengo el último hermano José Placetas Pérez abrazote hermano ¿qué tal? un abrazo saludo gracias hermano a usted y a su audiencia gracias gracias es primera vez que hago esto primera vez que entro así que perdonen cualquier incongruencia pero vamos a tratar de hacerlo solo quería dar mi opinión sobre la entrada de la supuesta entrada del internet en Cuba yo lo veo muy bien claro que sí yo sé que los los congresistas que lo hacen que lo han propuesto pensando en la información porque se dice que información es poder tener al pueblo cubano informado es poderoso claro tiene sus cositas yo sé que la cúpula también se va a apoderar de esto para su beneficio claro pero la cúpula ¿cuántos son? mil dos mil cinco mil y el pueblo cubano son millones los que se van a apoderar de este poder yo recuerdo cuando Radio Martín entró en Cuba en los años ochenta aquello fue muy beneficioso para el pueblo yo lo veía a través de mi radio ruso el Bef radio Bef muy bueno que tenía la onda corta si pesaba mucho yo sé que al que le tiraba un radio por la cabeza lo mataba es así medio retangular así pero oye tenía como doce o doce bandas creo que era yo oía todas las ondas cortas y Radio Martín a mí me enseñó mucho me 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 educó en muchas cosas que yo no conocía y a mucha gente claro y entonces yo lo veo bien yo creo que que está bien y comparto también las opiniones de ustedes que fundamentalmente cuando hayan revuelta en Cuba que le quitan la corriente le quitan internet pues que funcione al ciento por ciento claro pero para mí bienvenido sea y ojalá que se cumpla es mi opinión Brian un saludo oye José un placer mi hermano y ya tú sabes aquí bienvenido siempre gracias por entrar gracias a usted dale gracias un abrazo dale chao chao pues nada señores polémico lo del internet más polémico de lo que yo pensaba gracias a todos los que entraron mucho más polémico lo que yo pensaba lo del internet para Cuba yo sinceramente mantengo la opinión inicial yo creo que es una buena iniciativa que ojalá se materialice y que sea solo cuando hay protestas en Cuba porque basta ya de dar cosas gratis de seguir metiendo la mentalidad de gratis de que te lo tienen que pagar otro basta ya cuando la gente proteste por supuesto que se le abre internet y que la dictadura no pueda reprimirlo mientras tanto no le veo no le veo sentido y no creo que sea un beneficio muy grande para el pueblo cubano el que se quiere informar en los tiempos actuales lo hace lo hace porque cuando a ti te viene el paquete ahí cuelan una pila de cosas tú puedes descargarte en internet tú puedes ir a internet en vez de subir una foto a Facebook buscar que es lo que ha pasado entras a cubanes noticias y un día que no puedes ver un directo y te enteras de todito lo que ha pasado entonces la gente el que tiene interés sabe lo que pasa dentro de Cuba estoy totalmente de acuerdo con que se le apriete y creo que sí también mantengo la opinión de un cubano estamos súper súper conectados en la opinión esa porque yo también creo que aquí los políticos están tirando la candada porque es por conveniencia totalmente por eso les invito a que voten por Otahola no olvídate eso necesitamos más Otahola y menos políticos de etiqueta la verdad que sí gente como Milley como Otahola como Trompetín son gente que olvídate eso que te van a decir la gente políticamente incorrecta las que te dicen las cosas como son hacer y punto y que intentan hacer las cosas y ya hacer sin tanto populismo sin tanta demagogia sin tanto oportunismo político ya basta de lo de verdad que seré mi hermano y en España es que en España es constante en España es que usted no se imagina el circo de España yo hago un canal de YouTube hablando de la política española y yo creo que yo creo que sería una locura o sea que no sé sería me agobio de tanto contenido porque esto sí es un verdadero circo de los políticos Nibi Besote mi hermana Rojito Lorisire señores Yacel González a ver quién más Ailín Besote Ailín allí Alex Abrazote Mico Néstor Acosta nos saluda desde Alaska mi hermano Alejandro Abrazote dice el que habló anteriormente es lo más sensato dicho últimamente sí sí yo estoy súper súper de acuerdo con él de fin Gil Abrazote mi hermano Roberto Dalgo oye señores a todos los que están tanto en un directo como en el otro gracias a todos dejen su like no sean malos malitos malotes y dejen su like mira Jusmel que nos saluda desde Valencia Luis Luis SOS Art también un saludo a mi hermano y por supuesto que abajo todo como que no a ver quién más anda por aquí Floridian TV Floridian TV dice esto es bueno ahora ya no va a ser falta pagar megas a Cuba y menos dinero le va a entrar a la dictadura sí pero es que yo no creo ponte a pensar que internet 24 horas para toda una isla eso no cuesta 43 millones eso debe ser una locura es una locura es que no debería eso debe ser así como yo me imagino que sea como les digo que sean momentos puntuales bueno señores nada los quiero un montón deja tu like suscríbete al canal comparte el directo no sé haz algo ahí con tu vida ya sabes que si quieres comprarte una casa la solución es South Florida Trust Reality mira que lindo te la pongo pues South Florida Trust Reality con él puedes comprar tu casa y puedes hacer lo que quieras venderla es lo mejor que hay en el mercado porque nosotros te vamos a asegurar el mejor precio en todo lo que tenga que ver con bienes Raíces Sergio Fernández el mejor broker de Real Estate de todo el estado de la Florida es el que te va a vender tu casa cualquier duda que tenga porque tú te ves pasmado y tú dices ay no voy a poder comprarme una casa escríbele que no te va a cobrar por eso deja la vergüenza y escríbele que te va a responder en menos de 24 horas te va a responder de manera gratuita si vas de mi parte tú sabes que vas a tener ahí todos los beneficios a vivir por haber del mundo mundial y si lo que tú quieres es comprarle un terrenito porque tú dices coño hay casas bonitas pero yo quiero que la casa tenga unida esto tenga esto tenga lo otro y luego voy a comprar un terreno y voy a construir mi casa construíela con Snowball Weekend si te quieres hacer tu casita con pasión de nueva construcción con amor y con placer de la mañana tienes que ver aquí se tiene el control de los niños y en los españoles se trabaja para ti quieres de ser feliz llama a Rápido Snowball te digo dónde están en el equipo pero no está para tener por la patatapa para para ti si siempre estarán tienes que llamar a la deán y de los suaves eléctricizor 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 todo siempre a tu medida la calidad de vida llama a Rápido Snowball 2,39,67,2,1,4 llama a Rápido Snowball llama a Rápido Snowball 2,39,67,2,1,4 llama a Rápido Snowball llama a Rápido Snowball llama a Rápido Snowball ya sabes que Snowball Weekend te va a construir el Empire State en un metro cuadrado los planos te van a salir gratis y vas de mi parte y hay rumores de que fue quien le hizo los planos al castigo de Disney así que prepárate tú para la obra maestra que puedes construir con Snowball Weekend después de comprarle el terreno a South Florida mira tú hacer te estoy construyendo tu futuro chico óyeme vaya qué cosa más grande lo tuyo y ya tú sabes que si tienes que hacer cualquier trámite migratorio Immigration Solution for All son los mejores te van a resolver asilo político y 220A y 220B no andes como ese hombre al berro en el descaro diciendo ay que tengo que trabajar mucho ay que tengo que ese tipo de gente prefiero que ni se acerque la verdad prefiero que ni llame que llame gente que quiera echar para adelante trabajar hacer sus papeles andar bien en la United States of American Immigration Solution for All es la solución pero abajo está pasando el banner no ahora mismo pero si hubiera un poquito para atrás y más o menos lo vas a encontrar así que no pierdas la oportunidad de hacer tus papeles Dios Reina y si quieres ponerte linda bueno linda estás si quieres ponerte perfecta así como tú quieres y ya la puta y que la nariz me la quiero levantar hazlo con el doctor Alexis Márquez llégate por allá por las Colombia y nada te tiras tu operación todo tipo de servicios de cirugía plástica todo lo que tú quieras todo lo que tú quieras lo vas a hacer con el doctor Alexis Márquez que le dicen en midas de la cirugía así que ya te puedes imaginar tú la onda que te va a meter el hombre eso es candela el bárbaro con el hacho bueno el bárbaro con el bisturí y te va a salir más barato que hacértelo en los Estados Unidos mira tú las mieles que yo te dejo ahí ay como te dejo mieles así que nada señores gracias a todos por estar aquí mañana nos vemos después en mañanero por supuesto mañana a lo mejor lo hago vertical nada más depende cómo se comporte hoy el contenido porque tengo muchas cosas que subir todavía muchas cosas que grabar y a lo mejor me cuesta hacerlo de las dos maneras nada nos vemos mañana deja tu like suscríbete comparte patria vida y por supuesto libertad patria vida patria vida